¡No, no! ¡Aléjate! ¡Me encanta esta parte! ¡Esto va a doler! ¡No, basta! ¡Quiero a mi mami! ¿Estás bien, Julie? No, no me gustan las agujas. Eso podría ser un problema. Espera un momento, tengo una idea. Echa un vistazo a este unicornio súper especial. ¡Guau! ¡Es asombroso! Está bien, doctora. ¡Píncheme! Quizá me convierte en un unicornio. No me siento muy bien. Es hora de tu medicina. Aquí tienes. Pronto te sentirás mejor. Será mejor quemar que esto en su historia clínica. Estas pastillas saben tan mal. Listo. Ojalá todos mis pacientes fueran como tú. ¡Soy única! Esta tos está empeorando. Aquí tienes, Julie. ¿Ya es la hora de la medicina? Te hará mejorar enseguida. ¡Nos vemos, pastilla! Agua. Ahora descansa. Ningún problema. Adiós. Esto es lo peor. No te ves muy bien. Vaya, gracias. Supongo que la medicina no está funcionando. Deberías estar mejorando. Déjame ver. No sospecha nada. Tengo toda una colección. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Nada. Solo estaba poniéndome cómoda. Algo no está bien aquí. Quizás sea uno de esos super bichos. Espera un segundo. No estás tomando tus pastillas. Yo no sé de qué estás hablando. Ya lo veremos. Hola, Julie. ¡Mmm! Se ve contenta. Tengo un plan. Necesitaré este dulce. Lo aprendí en la facultad de medicina. Haré un corte en el osito de goma. Es como una operación. Ahora tomaré una pastilla. Y la empujaré dentro del osito de goma. Me aseguraré de que esté oculta. Jeje, soy tan astuta. Mira lo que tengo, Julie. Te mereces un capricho. ¿Un osito de goma? ¡Guau! Mmm, está muy rico. Espera. No, está bien. Oh, estuvo cerca. Quizás el hospital no sea tan malo. ¡Hola, doctora! Ah, eres mi próxima paciente. Echaré un vistazo a tu historia clínica. Ah, interesante. ¿Está todo bien? Tendré que examinarte. No te muevas. Lo siento, me asusté. Deja de hacer eso. Lo siento, no puedo evitarlo. Intentémoslo de nuevo. Aquí viene. Ups, perdón. Oh, ya sé. ¿Qué tal si hago esto? He estado trabajando en estos movimientos. ¿Te sientes bien? Esto se está poniendo raro. ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¿Lexy? Hola, ¿ya terminaste? ¿No te gusta la danza moderna? Mmm, eso suele funcionar. Bien, me sentaré. Oh, tengo una idea. Quiero que conozcas a mi amigo. Es un unicornio mágico. Tengo un unicornio más grande. Es suave y esponjoso. Oh, tengo envidia de unicornio. Ajá, lo tengo. ¿Qué tal una tableta de chocolate? No es tan deliciosa como esto. ¿Me estás tomando el pelo? Me encanta el chocolate. Sabía que tenía que haber sido veterinaria. Mira esto. Es un dulce delicioso. Tienes que esforzarte más. Este es un paquete gigante. Debería haber sabido que eso iba a pasar. Era evidente. Ok, espera. ¿Qué más tengo? Oh, mira esto. Un osito de goma muy lindo. Es adorable. Y pequeño. Esto está mejor. Claro, seguro. Esto es para mí. Tienes que esforzarte más, Dog. Oh, es una bonita mariposa. Mírala volar. ¡Wush, wush! Es tan colorida. ¿Ah? ¿Qué es eso? Eso es. La mariposa. Debería haberlo pensado antes. Tú vienes conmigo. La pondré en mi etestoscopio. Espero que esto funcione. Let's see a que haya otra mariposa. Y está volando hacia ti. Mírala. Wow, es asombrosa. Se me va a sentar encima. Creo que le gustas. Este es lo mejor. Qué alivio. Tengo que acordarme de este truco. Puedes quedarte con esto. ¿En serio? Wow. Mi pobre corazón. Solo respira. ¿Está bien? ¿Hay un médico en el edificio? ¡Wush! Doctor, tiene que ayudarme. ¿De dónde ha salido? Es mi gatita. Está muy mal. Tiene que ayudarla. Puedes contar conmigo. ¡Sálvela, doctor. No hay tiempo que perder. Necesitaré todo mi entrenamiento. Este es el peor caso que he visto. Haré la primera incisión. Me lo tomaré con calma. Tengo que concentrarme. Echemos un vistazo a lo que tenemos. Oh, justo lo que pensaba. Tendré que limpiar esto. Hasta aquí todo bien. ¿Qué más hay aquí? Esta gatita necesita masticar su comida. Wow. Debe haber estado hambrienta. Esto es intenso. Espera. Hay más. Wow. Ese es un sándwich grande. Hay algo más ahí. Bácala. Una araña peluda. Necesitas una dieta sana. ¿Qué tal un poco de fruta y verdura? Y no más refrescos. Prueba con agua a partir de ahora. Ahora necesitaré una tirita. Mi trabajo aquí ha terminado. Es una operación exitosa. Tu gatita está bien. ¿En serio? Gracias, doctor. Es lo que hago. Salgamos de aquí, gatita. Ah, otro paciente feliz. ¡Achú! ¡Achú! Oh, tantos mocos. ¿Estás bien, Julie? Caramba, eso no es bueno. Tenemos que ponerte cómoda. Tanto, tanto frío. ¿De verdad? Un momento. Tengo otra manta. ¡Ugh! Estoy, estoy tiritando. No te muevas. Traje todas las mantas que encontré. Esto te ayudará a entrar en calor. Necesitamos más capas. Estarás bien abrigada. Esa es la última. Todavía tengo frío. ¿Qué? ¿En serio? La habitación está temblando. Es un terremoto. Espera, es Julie. No puedo pararte, temblar. Toma, Teddy. No puede verme así. Recuerda los buenos tiempos, Teddy. Tengo una idea. Tengo que ser rápida. Acuéstate ahí, Teddy. Es hora de operar. Sé lo que hago, Teddy. Confía en mí. Soy médica. ¡Ugh! Está emblando. Tendré que quitar el relleno. ¡Ay, tanto! Nunca he visto nada igual. Ahora llenaré esta bolsa de agua caliente. Con esto debería bastar. Calentará a Julie. La pondré dentro de Teddy. Es el ajuste perfecto. Ok, ahora volveré a sellar a Teddy. Creo que está listo. Volvamos con Julie. Teddy quería saludarte. Creo que necesita un abrazo. Siento, siento calorcito. Eres el mejor osito. ¡Ah, es tan lindo! Me alegro de que haya funcionado. ¿Por qué tarda tanto? ¿Dónde está el médico? No tengo tiempo para esto. Mira eso. ¿Te lavaste las manos? Oh, no. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer esto? Dame un segundo. Tengo desinfectante aquí mismo. Aleja eso de mí. Deja de molestar, Julie. Levanta las manos. Le daré un chorro rápido. ¡Ah, te engañé! Soy un zombie. Ok, ¿con qué será así, no? Mira lo que tengo. ¡Cuac, cuac! ¡Oh, un pato! Es bonito, ¿verdad? ¡No! ¡Qué molesto! ¡Aléjate de mí! ¡Vuelve aquí! ¡Deja de molestar! ¡Ah, me encontraste! Voy a buscar al médico. Como sea, mamá. Uf. Por fin se fue. ¡Hola, Julie! Lo siento por llegar tarde. Espera, ¿qué es eso? No te preocupes. No pasa nada. Iba a enseñarte algo. Pondré pimienta en este cuenco de agua. Imaginemos que se trata de bichos y gérmenes. ¿Puedes verlos? Sí, hay un montón. ¿Y ahora qué? Ahora necesito jabón. Me lo echaré en el dedo. Y luego meteré el dedo en el cuenco. ¡Guau! ¡Qué locura! A los bichos y gérmenes no les gusta el jabón. Sí, dame, dame. Este es muy emocionante. ¡Guau! ¡Lo logré! Soy, soy como una super heroína. Quiero hacerlo otra vez. Necesitaré más jabón. Espera, Julie. Hola, mamá. Tienes que ver esto. Me estoy emocionando. Estoy muy orgullosa. Ah, mamá. Oye, alto ahí. ¿Qué es eso que tienes en tus manos? No se permiten alimentos en mis bebidas después de este punto. Pero mi amiga extraña sus bocadillos. Lee las señales. La gente siempre está tratando de romper las reglas. ¿Qué se supone que haga con todos estos bocadillos ahora? Ya sé. Los meteré a escondidas. ¡Ja, ja, ja! Esconderé los bocadillos en mi abrigo. Un clásico. Bien, ahora solo necesito lucir tranquila y entrar. Ah, disculpa. Hola, voy a visitar a mi amigo. Bueno, entras. Mientras no lleves comida. ¡Oh, no! ¡El caramelo! ¡Bocadillos! Sabía que no eras de confianza. No con ese abrigo sospechoso. Fuera. Conoces las reglas. Lo juro. Pasa todo el día y todos los días con esta gente. Solo tengo que caminar de puntillas lo más silenciosamente que pueda. No veo más guardias y la doctora está durmiendo. ¿Está bien? Parece que la costa está destejada. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hay una alarma en la puerta! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué suena la alarma? Nunca nadie me dijo que habría tanto papeleo como médico. Hola. Voy a visitar a mi amiga. ¡Guau! Estás... Estás bien dotada. Adelante. Muchas gracias. ¡Oh! Mírame. Como sea. ¡Ah! Finalmente lo logré. Oye, ¿cómo estás? Te he extrañado. ¡Guau! ¿Qué te pasó? Están enormes. Espera. Mira esto. Rellené mi sostén con un montón de dulces. ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Dámelos! Y no te preocupes. Tengo mucho más de donde vino este. Incluso traje una bolsa entera de papas fritas. ¡Eres la mejor! ¡He estado deseando bocadillos! ¡Gracias! Por supuesto, tengo que irme, pero volveré más tarde. ¡Gracias por la comida! ¡Hola! Vengo a visitar a mi amiga. ¡Oh, mírate! ¡Estás brillando! ¡Gracias! Estoy muy feliz. ¿Puedo entrar? ¡Oh, por supuesto, querida Bey! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Cómo es que estás tan grande? ¿Estás embarazada? Deberías ver la expresión en tu cara. Pero cálmate. En realidad, son solo bocadillos. Aquí tienes. ¡Oh, gracias! Pero guárdalo para que no te atrapen. Veamos. ¿Dónde está el próximo paciente? No te preocupes, panza de bocadillos. Yo te protegeré. Oh, debe ser ella. Ven conmigo, señorita. ¡Oh, no, no! ¡Ha habido un error! Vaya. Esto no terminará bien. ¡Perdón, perdón! ¡No fue mi intención hacer una broma o algo así! Nunca he visto una ecografía como esta antes. Absolutamente ridículo. ¡Ey! ¡Dulces gratis! No importa si los tomo. Esto no dolerá ni un poco. Ahora no te muevas. Lo tengo. Hay tantos de ellos. Los sacaré a todos. No te preocupes. Oh, están por todas partes. Solo mira todo esto. Ok, solo me desharé de todos juntos. Ya casi. Ahí está. Mucho mejor. Voy a ser la mejor doctora. Ahora apaga. Espero ser la próxima. ¡Ah! ¡No lo toques! Ah, ha pasado una hora. Oh, bueno. Oh, siete. Uf, eso fue duro. Estoy tan lista para irme. ¿Cuánto tiempo ha estado ella aquí? Señorita, ¿está bien? ¿Hay alguien en casa? Eso se ve bastante mal. Caray. ¿Qué puedo hacer? Un poco de succión debería ser el truco. Oh, sí. Lo voy a hacer. Despídete de este bulto. Funcionó como arte de magia. Mucho mejor. Aquí tienes. Otro día exitoso. Mmm, esto es rico. Por fin. He estado enfermo por días. No logro sentirme mejor. Déjame escucharte. Los senos paranasales suenan congestionados. Todo está bloqueado. Abre. Ah, caray. Solo necesitas un poco de medicina. Quédate quieto. Una inyección. De ninguna manera. ¿No? De acuerdo. Esto es mejor. No, no. ¿No? Está bien. Entonces serán pastillas. Genial. Adentro. Guécalo. Guécalo. Asqueroso. ¿En serio? Si tú lo dices. Pero espera. Creo que tengo una idea. Este osito ayudará con tu medicina. Una bolsita de pastilla dulce si quieres. Listo. Es perfecto. Esto debería funcionar. ¿Dulces? Ahora sí estamos hablando. Ya me siento mucho mejor. Atrapa. Más. Doctor. Adelante. ¿Cómo puedo ayudarte? Suena mal, ¿verdad? Me siento horrible. Suena como un mal bicho. ¿Te importa si escucho? Llegaremos al fondo de esto. ¡Achú! ¡Uf! Eso dolió. Lo siento. ¡Achú! 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 ¿Doctor? ¿Ya terminaste? Toma esto. Todos los días, ¿ah? ¡Achú! Suena bien para mí. ¡Guau! Estas fotos son una locura. ¡Guasa! Solo mira esto. ¡Ja, ja! ¡Achú! ¡Achú! ¡Mi dedo! ¡Ayuda! ¿Qué he hecho? ¿Lo rompí? Necesito un doctor. Llegaste rápido. Mi dedo del pie. No te preocupes. Vamos a ver. Ya sé. Lo vendaré de inmediato. Solo mantén quieto y tranquilo. Esto mantendrá el dedo estable. Intenta no pisar con él, ¿ok? ¡Guau! Eso es una locura. Aquí tienes. Mi trabajo aquí está hecho. Dinero al pie, bebé. ¡Uhú! ¡Ah! Suficiente lectura. ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué diablos! ¿Quién dejó estos legos por aquí? ¡Ah! ¿Estoy sangrando? Esto no se ve bien. Va a dejar una cicatriz. ¡Oh, caramba! ¿Hola? ¡Ayúdame, por favor! Estoy aquí, estoy aquí. Y ya tengo mis suministros. Te sentirás mejor en nada de tiempo. ¡Oh, oh! No queda ni una gota. Lo siento. ¿En serio? Lo lamento. Solo trabajaré con lo que tengo. ¡Oh, sí! Lo tengo. ¿Estás seguro? ¿Tienes ganas de un sándwich de pie? Te prometo que será delicioso. Quédate quieta, por favor. Esto es tan extraño. Ahí está. Todo listo. ¡Tadá! Genial, ¿verdad? Mi trabajo aquí está hecho. ¡Mi pie! ¡Ay, ay, ay! Esto realmente duele. ¡Ay! 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 Estoy aquí para mi cita ¡Guau! ¿Es mi nuevo dentista? ¡Es hermoso! Creo que estoy enamorada Tú debes ser mi próxima paciente Por favor, siéntate Por supuesto, lo que tú quieras Espero que no hayas visto eso Fue vergonzoso Es curioso que nos conozcamos así Abre bien Eso es Eso es demasiada luz No puedo ver tu hermoso rostro Necesito lentes de sol, mucho mejor Tendré que mirar más de cerca Sabía que sentías lo mismo que yo Por favor, no hagas eso Amo los juegos tontos que jugamos Estoy tratando de trabajar Oh, ya lo sabía Ok, esto podría doler Todo irá bien Te esperaré afuera No me dejes, mamá Estoy muy asustado ¿Qué es eso? Esto no me gusta Aleja eso de mí Bienvenido a mi mundo de dolor Déjame salir de aquí ¡Mami, mami! No, no puedes salir Supongo que esto está ocurriendo de verdad Oye, ven y toma asiento ¿Qué estás esperando? Ok, pero por favor, sea amable Solo relájate No, no hagas eso No pasa nada No hay de qué preocuparse Te hará costillas Fallaste, fallaste otra vez No te muevas Deja de moverte Nunca Tú no puedes obligarme No voy a abrir la boca Intentémoslo de nuevo Nos vemos Aléjate Se carate Puedo hacer esto todo el día No, no Oh, ya sé Tal vez esto te interese Ahora estamos hablando, señora Podría comprar tantos dulces Sería genial Jeje, dulces Ese sería el mejor día de todos Trato hecho Sabía que esto funcionaría No tan rápido El ratoncito Pérez se ocupa del dinero Sabía que habría gato encerrado Mira quién está aquí Ah, ¿de verdad conoces a un hada? Es mi amiga Guau, genial Aquí viene Quédate quieto Voy a conocer a un hada Suéltame Qué bien se siente Deja de masticarlo Oblígame ¿Qué está pasando? Sabes que no deberías hacer eso, ¿verdad? Dame el palo, mamá Por favor, deja de hacer eso Oh, oh Ahora estamos en problemas Olvidé que ella estaba aquí Perdón, niños Yo me encargo Gracias, te estoy vigilando Como sea Lo siento mucho Y buena suerte ¿Por qué no vienes aquí? De acuerdo Si tú lo dices Pero voy a traer mi palo Eso no es bueno para tus dientes No estoy de acuerdo Es científico, mira ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Y los hombres de las cavernas Usaban palos para limpiarse los dientes Esto fue antes de los cepillos de dientes Inteligente, ¿no? Cierto, pero no eres un cavernícola Dame el palo No Encuentra uno propio Lo digo en serio Quiero dientes de cavernícola Bien, tomemos un descanso Tengo algo para ti Mira esto Son diferentes tipos de cepillos de dientes ¿Qué opinas de este? No lo quiero ¿No? Ok, ¿qué tal este? Es azul ¿De verdad crees que eso me impresiona? Vamos, señora Tiene que esforzarse más Este es el último Esto tiene que impresionarte Soy un chico sencillo al que le gusta su palo de mezcara Me he quedado sin cepillo de dientes Espera ahí Solo masticaré mi bastón ¿Eso es lechuga? No recuerdo haber comido eso ¿Ah? ¿Qué es eso? Sabía que esto llamaría tu atención ¿Quieres probarlo? Sí, dámelo Esto es asombroso Oh, pasta de dientes ¿La pongo aquí? Esto es muy emocionante No puedo esperar Jeje, hace cosquillas Por fin soltó el palo Podría acostumbrarme a esto ¿Puedo quedármelo? Claro que puedes Hola, cariño Wow, a alguien le brillan los dientes Buen trabajo ¿Puedo irme ya? Hasta la próxima Puedes quedarte con el palo Cuídalo bien Jeje, jeje Vaya, es lo que siempre he querido ¿Qué voy a hacer con esto? Pau, pau Toma esto Quizá este palo no sea tan malo después de todo ¿Qué tan malo es, doctora? Oh, caray ¿Eso es bueno? ¿Me gané esta paleta? No No más dulce es para ti Tus dientes necesitan cualquier cosa menos eso Solo mira Cuando masticas ese dulce Podrías pensar que no es nada importante Pero créelo o no, está pudriendo tus dientes Es muy malo De todas formas, soy vieja ¿A quién le importa? Está bien, de acuerdo Quizás esto te convenza Caramelos duros Significa no más dientes ¿Quieres eso? Entonces, ¿ya lo entendiste? He aquí una guía para ayudarte No, no lo necesito Quiero azúcar, bebé Solo una pequeñísima mordillita No, es por tu propio bien ¡Manos fuera! ¡Basta, no! ¿Ah? ¿Qué has hecho? ¿Y quién es ese? ¡Wow! Bienvenidas, señoritas Bonitos dientes ¡Vamos! Oye, échale un vistazo Ay, querida Es demasiado Se supone que eso es gracioso Está bien, está bien ¿Cuál es el trato? Espero que tengan hambre, chicas Oh, sí Solo mira este monstruo ¡Oh! Ay, Dios Lo tengo No, no, no Sí Y es todo mío Gracias Ahora mira lo que puedo hacer ¿Crees que es una barra de chocolate? La transformaré en algo diferente Es una jeringa gigante Pues, que sean dos ¡Woohoo! ¿Ves esto? Oh, por favor Ella no sabe con quién está hablando Tengo las auténticas, bebé ¿Ves? Siete de ellas Pero por ahora solo necesito una ¿Qué estás haciendo? Ocúpate de tus asuntos, abuela Se ve bastante bien Tengo que deletreártelo Vamos a ver qué tan bien está funcionando esos anteojos ¡Wow! Es bastante bueno Ok, son todas Espero que sea suficiente Se ven bastante bien ahí ¿Verdad que sí? Las guardaré para un día lluvioso Habla por ti misma ¡Wow! De eso estaba hablando Tú ganas Sí, lo hice ¿Qué? ¡No es justo! ¡Oh! ¡Mis dientes! Que alguien me ayude Simplemente no puedes resistirte ¡No! Son los únicos que tengo ¡Listo! Eso fue aterrador ¡Uf! ¡Abracadabra! ¡Ae, Akazú! ¡Uh! ¡Dimash! ¡No teman! Algunos cambios están cerca Sí, sí, está sucediendo ¡Ah! ¡Mis manos! ¡Oh! ¿Por qué siento un cosquilleo? Algo está cambiando dentro de mí ¿Lo estás viendo? No puedo controlar este sentimiento ¡Ay, no! ¡Estoy cambiando! ¡Uf! ¡Soy! ¡Oh! ¡Me siento! ¿Qué nos pasó? Lleve esto demasiado lejos Tengo que alimentar a esos zombies Así no vienen por mí Aquí está el almuerzo ¡Oh! ¡Cerebro! ¡Dame! ¡Tan rico! ¡No está mal! ¿Y ahora qué? ¡Todavía tengo hambre! ¡Oh! ¡Esperen a mis zombies! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le pasa a esto? ¡Tengo que salir de aquí! ¡No! ¡No me toquen! ¡No! ¡No quieren hacer esto! ¡No! ¡Por favor! ¡Coman eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mío! ¡Esta pieza es mía! ¡Tan dulce y delicioso! ¡Tan, tan rico! ¡Más, más! ¡Muajajajaja! ¡Tan rico! ¡Más, más! ¡Soy yo de nuevo! ¿Qué es todo esto? ¡Qué sueño tan extraño! ¡Oh, no! ¡Un poco de ayuda! ¡Ay, Dios! ¡Nos vemos! ¿Ah? ¡Oh, hola! ¡Ven y siéntate a mi lado! ¡Oye! ¡Gracias por venir a visitarme! ¿Crees que podrías traerme algo de beber? ¡Mira esto! ¡No quiero beber agua de pecera! ¡Sólo confía en mí y pruébala! ¡Mira! ¡Incluso traje popotes para nosotras! ¡Mira! ¡Te mostraré! ¡Mmm! ¡Es tan buena! ¡En serio! ¡No seas una cobarde! ¡No, gracias! ¡En serio! ¡Esperaste a que la doctora de la recepción se durmiera! ¡Cuando la costa estuvo despejada, hice mi movimiento! ¡Sabes lo buena que soy a escondidas! ¡Si escabullirse fuera un deporte olímpico, ganaría la medalla de oro! ¡Pero ella estaba dormida, lo que significa que no se dio cuenta de que tomaba su tazón! Hubo algunos momentos tensos, no voy a mentir, pero el tazón era mío. Lo tomé directamente del escritorio. Dejé las cosas en el escritorio. Entonces fue solo cuestión de volver a hurtadillas y ya te dije lo buena que soy a escondidas. Y esa fue la parte difícil. Todo lo demás fue fácil. Una vez de vuelta aquí, tomé mi botella de refresco escondida. ¡Sprite! Porque es mi favorita, por supuesto. Pero también porque parece agua. Vacíé toda la botella en el tazón. Luego vino la parte divertida. ¡Las decoraciones! ¡Guau! ¿Hiciste todo eso por mí? ¡Por supuesto! Pero también porque iba a compartir la Sprite contigo. ¡Alto! ¿Adónde vas? Eh, solo voy para allí. ¡Oh! A ver. No esconderías nada, ¿verdad? ¿Hace calor aquí? ¡Solo soy yo! Debo entregar este botiquín de primeros auxilios. Eso es todo. ¡Oh! Bueno, está bien. Por supuesto, continúa. ¡Oh! Por Dios. Ella da tanto miedo. Siento que acabo de pasar por una cirugía complicada. ¡Lo hiciste! ¿Por qué tomó tanto tiempo? ¡Oh! Esa doctora de la recepción es la más molesta. Pero bueno, mira lo que traje. ¡Guau! Es como un botiquín de primeros auxilios con caramelos. ¡Eres la mejor! ¡Muchas gracias! Estoy segura que la barra de chocolate sabe increíble. Sí, tenía razón. Está deliciosa. Me encanta comer dulces. Eso siempre me hace sentir mejor. Oh, rayos. No queda nada para beber. ¡Oh! No te preocupes. Lo tengo cubierto. ¿Estás bromeando? Eso es tan asqueroso. Oh, Dios mío. Solo mira. ¡Ew! No quiero. Mírate. Es asqueroso. Todo está bien. Tome una lata de refresco y luego simplemente pegue esta jeringa de bulbo en la abertura. Fue fácil absorber toda la soda con la bomba. Eso es tan inteligente. Prueba si quieres. Me encantaría. ¡Hasta el fondo! ¡Ah! Refrescante. Ahora para llegar a mi boca. Vamos, amiga. Ya casi llegamos. ¡No! Nadie vio eso. Sí. No se permite comida aquí. ¡Ah! Está bien. No se preocupen. Pobre chica. Resiste. ¿Me oyes? Vamos. ¿Por qué no funciona? ¿Pero qué? ¡Está hecha de golosinas! ¡Debo irme! ¿Dónde estará ese informe? Vaya, muero de hambre. ¿No se permite comida? ¡La doctora! Nada que ver aquí. Date la vuelta. Lo que la doctora diga. No tengo nada. ¿Lo ve? ¿Las manos? ¿Las manos? Ah, claro. ¿Cómo lo hace? Estuvo cerca. ¿Qué tal tus palmas, señorita? ¿Mis palmas? Por supuesto. Nada. ¿Lo ve? Necesito anteojos nuevos. Creo que estoy viendo cosas. Puede pasar. ¡Oh, no! ¡Se respalda! ¡No! ¿Eso es una paleta? ¡Fuera de aquí! Ah, solo me llevaré esto. Niños. No estaba preparada para eso. ¡Mi camiseta! ¿Podré camuflar esta cosa? Esto funcionará a la perfección. Solo necesito cinta de doble cara. Y ahora pegaré esta cosa. ¿No es ingenioso? De hecho, se ve muy bien. Pongámoslo a prueba. No tan rápido. Date la vuelta. Quiero ver bajo tus mangas. Nada. ¿Lo ve? Interesante. Puedes pasar. ¡Funcionó! ¡Qué bueno que traje esta camiseta! ¿Qué fue eso? ¡Disculpa! ¿Sí? No puedes entrar con dulces. Dame esa cosa. ¿Estás loca? ¡Acabo de comprarla! Entonces, largo de aquí. ¡Qué grosera! Entonces, largo de aquí. ¡Un momento! ¡Ya sé! ¡Hora de operar al señor oso! Haz un corte en su espalda. Luego, quítale un poco de relleno. Toma una bolsa de plástico y métela adentro. Ahora, el algodón de azúcar. Gracias por guardar esto, señor oso. ¡Esto! ¡Hora de la función! Intentémoslo de nuevo. Señorita. ¡Alto! ¿Qué? No voy a ninguna parte sin mi oso. ¿Esto es necesario? Supongo que todo está bien. ¿Cree que mentiría? Muy bien, puedes pasar. ¡Buen chico! ¡Jennifer! Hola, amiga. Te trajo un poco de compañía. Eres la mejor. Pero esperaba algo de comida. ¡Es tu día de suerte! Solo abre la cremallera. Parece relleno, pero sabe a algodón de azúcar. ¿A mí? Cambia el peluche por algodón de azúcar. Puedes comerlo, lo juro. ¿Estás segura? ¿Qué es? ¡Sí es algodón de azúcar! ¿Cómo se te ocurren estas cosas? Muy bien, la cantidad correcta. Aguarda. Sin comida ni bebida. ¿Tienes algo encima? Quieta, voy a revisarte. Bueno, no veo nada. ¡Oh, qué asco! ¿Por qué llevas eso? Bueno, iré. ¡Ah, viniste! Mira lo que voy a beber. Agua. Bueno, bebe esto en su lugar. ¡Oh! ¿Quién te crees que soy? Me quedo con el agua. Mira, ¿ves? Me la estoy bebiendo. ¡Qué asqueroso! No, está bien. Confía en mí. No es lo que piensas. Es jugo de manzana. Lo puse en este vaso. Y mira, traje uno para ti. ¡Ah, entiendo! ¡Qué inteligente! ¡Salud! Está bueno. Ah, hola. Vine a ver a un paciente. Oh, guau. Tú no te encuentras en la mejor forma. Lamento que sea un momento difícil. Gracias. Ha sido duro, ¿sabe? No sabía que la estufa estaba encendida. Y llevaré estas vendas hasta que me cure. ¡Y me duele tocarlo! Bueno, pasa y ve a tu amigo. ¡Oye! Vine para visitarte. Ah, ¿qué te pasó? ¿Te gusta? ¿Y si hago este baile? Yo, ah, es demasiado. ¡Ja! Bueno, ya lo pensé. Usaré estas tijeras. Solo un pequeño corte. ¡Tarán! Colé cuencos de caramelo. ¡Increíble! Sí, sabía que te faltarían algunas botanas. Aquí tienes. ¡Es genial! Eres una gran amiga. ¡Oh, oh! Creo que mis sodas peligran. ¿Qué haré? Debo esconderlas. Solo pasaré en silencio. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, Dios! ¡Ella da miedo! ¡Diablos! ¡Se me cayó una soda! ¿Qué haces? No aceptamos sodas. ¿Ves el cartel? Tendrás que sacarla de aquí. ¡Ay, no! ¿Ahora qué haré? Un segundo. ¡Mire esa jeringa! ¡Eso me da una idea! Ok, soda. A colarte dentro del hospital. Lleno la jeringa con la soda. Bien, está llena. Y también tengo una bandeja entera. ¡Wow! ¡Alto ahí! ¿Qué haces? Llevo estas jeringas a un paciente. ¡Oh, ok! Ya veo. Eres libre de pasar. ¡Ah! Estuvo cerca. ¿Qué? ¿Más medicina? ¡No! ¡Oh! ¿Cree que soy una enfermera de verdad? ¡Oye! ¡Mira! ¡Soy yo! ¡Wow! ¡No puedo creer que estés aquí! ¡Shh! ¡No me delates! ¡Pero mira! ¡Te traje esto! ¿Pero por qué querría más medicina? ¡No es medicina! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Lo entiendo! ¡Salud! ¡Ah! ¡Qué refrescante! Veamos. ¿Hay alguien por aquí? Parece que no hay moros en la costa. ¡Hora de colar estos bocadillos! ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Vamos! ¡Sé que has visto el cartel! ¡No se permiten bocadillos! ¡Debes sacar esas cosas de aquí! ¡Ay! ¡Hola, doctor! ¿Cómo va todo? Mmm... Parece que dejan entrar alimentos saludables. Creo que tengo una gran idea. Muy bien, fruta. Tú me ayudarás. Necesito manzanas y naranjas. Debo ahuecarlas. Y ahora es el momento de la Nutella. ¡Wow! Esta manzana puede contener mucha Nutella. Ahora es el momento de los Skittles. ¡Perfecto! Solo hay que ponerles la tapa. ¡Ah! ¡Este es un gran plan! ¡Para! ¡Déjame ver lo que tienes ahí! Solo un poco de fruta saludable. ¡Espera un segundo más! ¿Puedo tomar una? Ah, ah, no, perdón. ¡Wow! ¡Qué grosera! ¡Ok! ¡Lo conseguí! Oye, mira lo que tengo. ¿Más fruta? ¡No! ¡Uf! Debes confiar en mí. Mira, estas son frutas especiales. ¡Wow! ¿Eso es Nutella? Sí, y también hay Skittles en las naranjas. ¡Ay! ¡Estoy tan emocionado! Ah, está tan bueno. Ay, en verdad he echado de menos esto. Esto es delicioso, claramente. ¿El plátano también es de chocolate? ¡Wow! Ay, no puedo creer que esté comiendo papas fritas al aire libre de ese modo. Sí que la atraparán. ¡Entrégalo! ¡No se permite comida! Oye, no te sientas mal. Mira. ¡Wow! ¿Contrabandeaste dulces bajo una bandita? Sí, debe ser inteligente. Ay, yo puedo ser muy lista. ¡Ah! Por fin veré a un médico. Colaré muchos bocadillos. Gracias, Doc. Uf, me alegro de que no esté fracturado. Ah, parece que es mi turno. Por favor, tome asiento. Eso es un montón de banditas. Un segundo. Ah, está escribiendo algunas notas. Esta podría ser mi oportunidad de botanear. Ay, esta es una idea tan buena. Espera un segundo. ¿Estás masticando? ¿Eso es caramelo en tus banditas? Tenemos una estricta política de no botanear. Debes irte. Ay, en verdad no entiendo a los pacientes a veces. Sí, hora de nuestras bebidas. Esta bebida es la mejor. Sí que es mi favorita. Ah, hola, doctor. ¿También quiere un poco de esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Están bebiendo sangre? Ah, tal vez. Bien. ¿De dónde la sacaron? Entréguenla ahora mismo. Déjenme hacer una prueba de olor. Será mejor que la pruebe también. Ah, justo lo que pensaba. ¿Esta no es sangre? Tiene razón. Es jugo de granada. Entreguen eso. Sean sensatos. No hay cómo ganar. ¿El flequillo habrá sido una mala idea? Nunca la había visto por aquí. Vaya. Su cabello es fabuloso. ¿Me miras a mí? Escucha. Necesito una respuesta para el lunes. Espera. ¿Puedes hacerlo por 50? Mi cliente solo aceptará 50. Disculpa. No tendrás comida escondida. Oh, sí. ¿No ves que estoy en una llamada? Oh, lo siento mucho. Pero qué descaro. Soy tan importante. Tengo dos celulares. Eso estuvo cerca. ¿Qué hace usted aquí? Soy yo, Annie. ¡Hola! Pensé que querrías una visita. ¿Qué? ¿Una entrega para Jen? O debería decir... ¡Una entrega de chocolate! Para esto, usa una funda de celular vacía. Después, dobla el envoltorio para que entre bien. ¡Delicioso! ¿Y esta carpeta? Debe ser de esa mujer. Disculpa. Dejaste tú. ¿Qué sucede aquí? Ay, nos atraparon. ¿Intentaste engañarme? ¡No regreses por aquí! Ay, gracias por haberlo intentado. Oh, rayos. Me alegra que estés conmigo, señor oso. ¡A cenar! ¿Tienen hambre? Dejaré esto por aquí. Cómelo cuando despiertes. ¡Mam! ¡La comida de hospital apesta! ¡Mi plato debe ser igual de asqueroso! De acuerdo, supongo que lo tomaré. Gracias. ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Jennifer! ¡Hola! ¿Por qué no pruebas tu comida? ¿Esto? Está bien. ¿Qué clase de carne es esta? ¿Qué opinas? ¿Es chocolate? ¡Sorpresa! Primero, toma goma de mascar. Solo unas cuantas tiras. Después, córtalas por la mitad con cuidado. De esta manera, júntalas bien y ponlas en un plato. Toma varios bombones redondos y déjalos junto a la pasta. ¡Se ve bien! ¡Haz chicle! ¡Haz chicle! Supongo que puedo hacer algo. ¿Alicates? ¿Los grandes? ¡Bingo! Solo te dolerá un segundo, niña. ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! Hola, veamos. Hola, veamos. ¿Quién eres? ¿A dónde se fue la dentista aterradora? Sé justo lo que hay que hacer. Mira esto. ¿Un coche? Sí. Hoy es mi asistente especial. Me ayudará a sacar ese diente. ¿Pero cómo? Solo tengo que atar esto a esa cosa. Dame un minuto. Ahora quédate muy quieta, ¿sí? Aquí está tu controlador. ¡Oh! Esto es asombroso. ¡Vamos! ¡A qué velocidad puede ir! ¿Acaba de arrancarme el diente? ¿Te sientes mejor? Ya lo creo. ¡Oh, qué dulce! ¡Oh! Mira todas estas cosas. Este lugar da tanto miedo. ¿Por qué hay tantos huesos? ¡Caray! ¡Qué espeluznante! ¿Y ahora qué? ¡Ah! Llevo bata, ¿no? ¡Achú! Eso suena bastante mal. Deben ser tus senos paranasales. O algo así. ¡Oh! ¡Tan brillante! Ok, ok. ¿Cómo está la fuerza de tu brazo? ¿Eso es malo? No es bueno. Puedo quitártelo. ¿Qué? ¡No! ¡Oh! Relájate. ¿Esto es mejor? Ok, bien. ¿Cómo están estos reflejos? ¡Ay! ¿En serio? ¡Oh, no! ¡El cactus! ¡Se va a caer! ¡Ay! ¿Es eso lo que creo que es? ¡No! ¡Sácalo! ¡Oh! Espera. Ya sé qué hacer. Lo succionaremos. ¡Ah! 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 ¡Sé que duele! ¡Como mis oídos! ¡Oh! Tengo una idea. No necesito esto. ¿Lista? Agárrate fuerte, ¿sí? Ya casi ha salido. ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Mírala! ¡Es una gran espina! ¡Esta cosa es realmente poderosa! ¡Uf! ¡Ya terminé! ¡No tan rápido! ¡Debo desinfectar la herida! ¡Listo! ¡Ya está todo mejor! ¡Wow! ¡Es genial! ¡Gracias! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Hola! ¿Otra más? ¡Vine preparada! ¡Es una de las buenas! ¡No lo sé! ¡Ok! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mi mano! ¡Eso es sangre! ¡Realmente duele! ¡Necesito ayuda! ¡Arde mucho! ¡Ojalá no tuviera que estar aquí! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¿Alguien necesitaba un médico? Las agujas están listas y no me da miedo usarlas. ¿Qué ha hecho esta niña ahora? ¿Te hiciste daño, niñita? ¡No se ve tan mal! ¡Qué pena! ¡Espera! ¡Aquí está! ¡Una tirita! ¡Y es toda tuya! ¡Ah! ¿De quién es ese pelo? ¡Basta de quejas! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Este trabajo es tan agotador! ¡Esto sí que arde! ¡Muy bien! ¿Qué te pasó? ¡Es mi mano! ¡Me caí! ¡Parece bastante doloroso! ¿Por qué no tomas uno de estos? ¡Te ayudará con el dolor! ¡Una pastilla! ¡De ninguna manera! Todavía les tenemos miedo, ¿verdad? ¿Qué dices de un dulce? ¡Eso sí me gusta! ¡Oye! Solo puedes recibir esto si tomas tu medicamento. Pero antes juguemos a un juego. No pierdas, te viste el dulce. Yo... ¡Espera! ¡Listo! ¿Cuál eliges? ¡Este! ¿No? ¡Ah, caray! ¡Eso no es justo! ¡Espera un momento! ¿Dónde están los dulces? ¡Oh, no llores! ¿Quieres una tirita? ¡Este es especial! ¡Tiene nubes curativas! ¿No son geniales? ¡Y esta te da mucho amor! ¡Oye! ¡Son geniales! ¿Flores? Pensé que te gustarían. ¡Guau! ¡Quiero esta! ¡Gran elección! ¡Tachán! ¡El ajuste perfecto! Debería caerme más a menudo. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vaya día! ¡Oh, no! ¡Lo olvidé! ¡Qué asco! ¡Me aburro! ¿Hola? ¡Guacala! ¿Qué tal tú? ¡Esta nueva medicina está lista! ¡Muy bien! ¡Es hora de tu inyección! ¿Qué? ¡No lo creo! ¡No! ¡Tienes que recibirla! ¿Tengo qué? ¡Dije que no! ¿Ok? ¡Ven a ponerte la inyección ahora mismo! ¡No! ¡Ya me escuchaste! ¡Wow! ¿Qué es esa cosa? ¡Míralo ir! ¡Oh, caray! ¡No en mi frasco! ¡Mi lote entero está arruinado! ¡Todo mi duro trabajo! ¡Y mira qué desastre! ¡Ups! Pero en realidad es un poco genial. ¡Estás cubierta de slime! Me alegro de que te parezca gracioso. ¿Pero qué hay de ti? ¡No lo entiendo! ¡Oh! ¡La aguja está dentro de mí! Digamos, ¿qué es una tregua? ¿Una tregua? ¡De acuerdo! ¿Esta estaba debajo del sofá? Sigue siendo un dulce. Seguro que está bien. ¡Ven con mamá! ¡Qué historia! ¡¿Qué demonios es eso?! ¡Annie, no! ¡No comas eso! ¡Oh! 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 ¡Estúpidos juguetes por todas partes! ¡Oh! ¿Qué hace esto afuera? ¿Ah? ¿Mamá? ¡Alto! ¡No! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Mi jarrón! ¡Oh! ¡No la caja de arena! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Bah! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ahora mira esta cosa! ¡Oh, bueno! ¡No! ¡Dame eso! Solo espera un momento. Solo necesitas uno de estos. Un inodoro pequeño. ¿Dulces? ¿En un inodoro? No, déjame mostrarte. No, déjame mostrarte. ¡Mamá! No te preocupes. Está protegida. ¿Ves? Sin pelo y sin basura. ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! ¿Dónde debo esconderme? Nunca me encontrará aquí. Está a punto de llegar al uno. Tres, dos, uno. Ahora, ¿dónde está esa chica? ¿En el living, quizás? Hmm. Aquí abajo tampoco. Estoy perdida. ¿Qué tal detrás de estas cajas? No tiene ni idea de dónde estoy. ¡Sigue buscando! ¡Ja! ¡Oh! No está ahí. ¡Un momento! ¡Su zapato rosa! ¡Te tengo! Oh, tal vez no. Estaba segura de haberla visto. ¿Annie? ¡Oh, no! ¿Estás bien? Soy un cactus humano, mami. ¡Ayúdame! ¡Duele mucho! ¡Quítamelos de encima! Está bien, cariño. ¡Oh! ¡No lo toques! Espera, encontraré algo. Creo que tengo una idea. ¡Hola! ¡Esto es genial! ¡Oh! ¿Para mí? Bien, está distraída. Será mejor que trabaje rápido. Sí, y ni siquiera sin muto. Entonces será mejor que siga, antes de que se acabe esa piruleta. Eso sí que es grande. Creo que los tengo todos. ¡Oh, no! Yo también. Estas cosas son realmente puntiagudas. ¡Te lo dije! Si me necesitas, estoy tomando un baño caliente. ¡Achú! ¡Oh, me siento mal! ¿Tienes fiebre? Tomaré eso como un sí. Necesita muchos medicamentos. ¡No! ¡Odio las agujas! Estoy a salvo debajo de mi mantita. Esto es por tu propio bien, hija. Acércate más. ¡De ninguna manera! ¡Déjame en paz! Solo una cucharadita. ¡Apesta! ¡De ninguna manera, mamá! Bien. Oye, ¿eso es un avión? ¿En serio, mamá? No lo creo. ¿Qué tal un dulce? ¡Oh, oh! Estoy lista. Bueno. ¡Me engañaste! Necesitas tu medicina, Annie. Y sé cómo dártela. Primero, derrita el caramelo. A continuación, agrega un palillo antes de que se endurezca. ¿Puedes añadirle jarabe para la tos? Ni siquiera se dará cuenta. ¡Es brillante! Muy bien, cariño. Aquí tienes. ¿Es un dulce? Ahora sí estamos hablando. ¿Es un sabor nuevo? ¿Qué? ¿Es de fresa? ¡Sabe delicioso! Estuvo cerca. Me alegro de que te encuentres mejor. Ya vuelvo. Vaya. Hay muchos carteles de prohibido comer aquí. Pero yo hago lo que quiero. No. No, claro que no. No en este despacho. No sé qué esperaba. Tienes que ser astuta en el despacho del dentista. Oculto a la vista. Vale totalmente la pena. La Nutella es mi favorita. Podría comer esto todo el día. ¡Alto, ají! No se permite chocolate. Adiós, Nutella. Y también voy a necesitar esto. Así que suéltalo. ¡Pero ese era mi último bocado! Bien, tomaré esto en su lugar. Mala. Por eso a nadie le gustan los dentistas. Oye, creo que tengo una idea. Primero necesitaré mi preciosa Nutella. ¡Oh, es tan rica y deliciosa! A continuación necesitaré un tubo vacío de pasta de dientes. Adelante, Nutella. Esta es tu nueva casa. ¡Ahí vamos! La cantidad perfecta. Ahora solo necesito sellar la punta. Esta plancha de pelo hará el truco. Hola, doctor. Estoy lista para aprender. Debes asegurarte de cepillarte todos los dientes. Déjame mostrarte la técnica correcta. ¡Oh, definitivamente puedo hacer eso! ¡Esa es una buena pasta de dientes! Así es como debes cepillarte. ¡Sí! ¡La mejor pasta de dientes! Bien, muéstrame los resultados. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? Déjame ver esto. Esto no es pasta de dientes. ¡Es Nutella! ¡Tengo que correr! No puedo creer que otra paciente huyera. Oh, aunque este sabor es bastante bueno. Nadie está mirando, así que esta es mi oportunidad. No lo creo. Sabes las reglas. ¡No es justo! ¡Míralo! Sí, tengo un plan. Hay algo que no está en este gráfico. De acuerdo. Parece que la costa está despejada. Es hora de lucir este disfraz. Hola, soy un doctor. Quiero decir, un dentista. Solo seguiré mi camino. Ah, parecía un poco familiar. ¿Hay alguien aquí? Parece que estoy a salvo. Es hora de quitarme este disfraz. ¡Era yo todo el tiempo! Y mi bata de médico está llena de dulces. Todas las cosas buenas están aquí. Nadie podrá detenerme ahora. Puedo comer todos los dulces que quiera. Me los meteré todos en la boca. Oye, devuélveme mi ropa. Oye, lo siento por eso, pero ahora voy a tomar una siesta. No podía creer que ella le diera una rosa. Es hora de que algún maestro se cuele. Solo necesito un refrigerio. ¡Auch! Me pegué en el ojo. ¡No! Tiene que haber oído eso. ¡Oye, tú! ¡Entrega este dulce! Bueno, eso no funcionó como lo había planeado. Oye, es una idea genial. De acuerdo, necesitaré un paño y un poco de pegamento de azúcar. Solo un pequeño punto de pegamento en la tela. Y ahora puedo pegar el caramelo. Y ahora agregaré el resto de ellos. ¡Perfecto! ¡He terminado! ¡Oh! ¡Mi pobre diente! Es hora de un dulce descanso. ¡El mejor dolor de muelas! ¡Muy bien! ¡El dentista está listo para verte ahora! ¡Ah! ¡Bien! ¡De acuerdo! Será mejor que ajuste esto. ¿Puedes quitarte la bufanda, por favor? ¡Oh! ¡Por supuesto, doctor! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una especie de viruela! ¡Un segundo! ¿Le pasa algo a mi cara? ¡No te preocupes! Esto debería arreglarte de inmediato. Ahora quédate quieta y no te muevas. ¡Alto ahí! ¡No puedes traer esa comida y bebida aquí! ¡Pero mis bocadillos! ¡No puedes traer esa comida y bebida aquí! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¿Qué es eso de allá? ¡Sí! ¡Esa pecera me da una idea! Está bien, tengo mi bolsa de Sprite. ¡Parece agua! ¡Y tengo mi tiburón gomoso! ¡Adelante, pequeño pez! ¡Oh, este es un pez mascota! ¡Oh, qué lindo! ¡Adelante! ¡El pez y yo te damos las gracias! ¡Dame un segundo! ¡Es hora de tomar un sorbo! ¡Ese es un buen Sprite de pescado! ¡Oye! ¿Qué estás? Oh, me equivoqué. Supongo que solo estaba escuchando cosas. Eso estuvo cerca. ¡Ahí está de nuevo! ¡Ese sonido! Podría jurar que la escuché beber. ¡La pillaré en el acto esta vez! ¡Ajá! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No te comas a tu pez! ¡Oh, no! ¡Upsi! Solo tomaré otro trago. ¿Me está mirando? Parece que ahora podría ser mi oportunidad. ¡Escuché eso! ¿Escuchaste qué? ¡Te estoy vigilando! ¡Caray! ¿Qué voy a hacer ahora? Solo intentaré sacar uno. Hola, mi dulce y delicioso amigo. ¡Oh, no! ¡Está justo ahí! Sabía que estabas tramando algo. Ponlo en su lugar. ¿Ahora qué? Hola, ¿también estás aquí para ver al dentista? Hola. Espera un segundo. ¡Eres mi salvador! ¡Oh, vaya! ¡Nadie me había llamado así antes! ¡Esto resolverá totalmente mi problema! ¡Está bien! ¡Me puse un casco falso! ¡Es hora de un bocadillo! ¡Directo en mi boca y nadie se dio cuenta! Oye, ¿qué está pasando allá? Nada. Solo es mi casco. Ah, bueno. Siempre y cuando no estés comiendo. Sí. Solo somos mi casco y yo nadie está comiendo. Oh, sí. La, la, la. ¿Pero qué? Mira, soy una artista talentosa. Es increíble, ¿no? No lo es. Tienes que tomar el marcador así. ¿En serio? Sí. ¿Quieres intentarlo? De acuerdo. Parece fácil. Buena suerte. Esto es divertido. ¿Así? No. Intentémoslo de nuevo. Sosténlo así. Entre tus dedos. Oh, ya entiendo. Bien. Tu turno. Esto es difícil. Tienes suerte de que la quiera. ¿Qué tal? Cerca. Una vez más. Pon la mano así. Y ahora dobla estos dedos. Así. Se siente raro. Tengo miedo, papi. Sigue así. Me rindo. Lo logré, papá. Un momento. Préstame esta cinta. Justo lo que necesitamos. La pasaremos por tus dedos. Y meteremos el marcador. Perfecto. Inténtalo. ¿Qué deberías dibujar? Ya sé. No mires, papá. Terminé. Abre los ojos. Mira. Somos nosotros. Es hermoso. Esa es mi hija. Necesito un café fuerte. Oh. Oh. ¿De dónde saliste? Buenos días, papá. Hola. Quiero desayunar. De acuerdo. Te voy a preparar algo. Mmm. Leche. Esto es divertido. Adelante y atrás. Aquí tienes. No deberías hacer eso. Come tus cereales. Y deja eso. No te columpies. Podrías lastimarte. Come tu desayuno. Te serví la leche. Mmm. Come todo. Gracias, papi. Es tan adorable. Mmm. Adoro los cereales. Y me ser mi silla. ¿Qué dijiste? Nada, papi. Nada de columpiarte. Detente. No. Es demasiado. Mira este desorden. ¡Ups! No más travesuras. Siempre tengo que limpiar. ¿A dónde se fue? Estaba aquí. ¿Hola? Esperen. Esos ganchos me dan una idea. Debería haberlo pensado antes. Pondré un poco de cinta en la base de las patas. Y pegaré las ventosas a la cinta. Ahora regresaré la silla a su lugar. Come tus cereales. ¿Ah? ¿Por qué no se mueve? No irá a ninguna parte. Está bien. Comeré mis cereales. Odio el café. Por fin limpio. Hola, mamá. ¡Oh, refresco! Delicioso. ¿Qué son esas marcas en tu cara? ¿Qué marcas? Oh, no es nada. Quédate ahí. Usaré esta curita. ¡No dolerá! ¡Basta, mamá! ¡Es en serio! ¡Oh, ya sé! Apoya una carita en una superficie plana. Dibuja en ella. Y crea algo divertido. Ahora un poco de color. Estos búhos son bonitos. ¿Casi termino? No más curitas aburridas. ¡Wow! Se ven bien. Me las pondré. Sí, me encantan. ¿Qué tal me veo? ¡Wow! ¡Son increíbles! Gracias, mamá. Eres la mejor. Muy bien. Tengo tu botiquín de primeros auxilios. Está bien. No he terminado. ¡Tadá! ¿Alguien tiene una emergencia? ¡Doctora Barbie en camino! ¿Lo ves? Algo no está del todo bien. ¡Oh! Haré nuestra propia ambulancia. Pero no es cualquier ambulancia. Es una ambulancia para Barbie. Necesitaremos mucho rosa. Solo unas pocas piezas más. Y más rosa, obviamente. No se permite cartón marrón. Está mejorando con cada segundo. Hasta las ruedas necesitan un cambio de look. Bonita, ¿verdad? Hora de la plastilina. Pero necesitamos un lugar donde Barbie pueda asentarse. Un par de asientos lo resolverán. Genial. Y mira este tablero. Ya casi terminamos. Entra a la perfección. ¡Au! Este es lindo. Es una puerta que realmente funciona. Y todos los accesorios adecuados. Pero, ¿qué es una ambulancia sin una sirena? Esto dejará claro que estamos pasando. Genial. Irá aquí arriba. No puede faltar la placa de matrícula. ¡Oh, qué lindo! ¡Perfecto! Pero, ¿qué hay del interior? Debe estar abastecido con todos los suministros adecuados. Y una nevera para medicamentos. Nunca sabes que necesitará un pasajero enfermo. Ya estamos preparadas para todo. ¡Bip, bip! Te estoy pasando. ¡Guau! Vamos a hacer una prueba de manejo. Diviértete. ¡Oh, hola, Betty! ¿Qué es eso? ¿Cosas de doctor? ¿Podrías explicarme? Con gusto. ¡Tu atuendo! Definitivamente no parece, doctora. Arreglaré eso. Y todo lo que necesito es esta mascarilla. Pero sin los elásticos para las orejas. De hecho, solo queremos la tela en el medio. ¡Listo! Ahora alisaré la tela. Luego la doblaré de esta manera. ¡No te muevas, Barbie! Voy a trazar la forma de tu cuerpo. Eso llamo un ajuste personalizado. Simplemente marca estas líneas de aquí. Y dibuja más hacia abajo. Ya es hora de cortar. Intenta respetar las líneas. ¡Woohoo! Solo falta hacer uno más. Después haz un corte sobre la esquina. Y utiliza una engrapadora para mantener los lados cerrados. Ahora dale la vuelta. Ahí está el azul. Corta la parte trasera así. ¡Vamos a probarla! Barbie ahora tiene un uniforme de doctora. Usa rosa para los pequeños detalles. ¡Llamando a la doctora Barbie! ¡Impresionante! ¡Ahora sí es una doctora! ¡Me encanta el look! Ah, ¿Betty? ¿Te importa si tomo esto prestado? ¡Tengo una idea! ¿Tienes otra mascarilla extra? ¡Deshazte de estos elásticos! Luego corta a lo largo del medio. A continuación voltealos. Luego solápalos así. Sosténlo así. Pruébatelo Barbie. ¿Te gusta? ¿Recuerdas ese popote? Solo queremos la parte flexible. Es perfecta para un cinturón. Ahora une los dos extremos. Pistola de pegamento al rescate. ¡Hola preciosa! Esta doctora está lista para trabajar. ¿Te gusta? ¡No! ¡Me encanta! ¡Guau! ¿Tú los hiciste? ¡Son fabulosos! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Soy increíble! ¡Vaya! Esto es divertido. ¡Oye! ¿Qué? ¿No debería... ¿Tener zapatos? ¡Oh! Supongo que tienes razón. ¿Pero cómo? ¡Ya sé qué hacer! ¡El chicle es moldeable! ¡Conseguiré la talla perfecta! ¡Tadá! Ah, son lindos. Ah, son lindos, supongo. Corta un pequeño pedazo con pinzas. Corta un pequeño pedazo con pinzas. Luego dóblalo en forma de U. Servirá como la parte trasera del zapato. Bonito y firme. Igual que los Grog auténticos. Pero lo suficientemente pequeñas para los pies de Barbie. ¿Y bien? Muy lindas, ¿verdad? Como las que usan los doctores reales. ¿No son cómodas para caminar, Barbie? Es como caminar en el aire, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Genial! ¡Bien hecho, chica! Esa es una doctora muy elegante. Son simplemente perfectas. Tengo una idea. ¡Sosténla! Cada doctora necesita herramientas especiales, como una queringa. ¿Lo ves? Puede que sea demasiado grande. ¿Qué tal esta? Todas son demasiado grandes para ella. ¿Esta? Ni siquiera puede sostenerla. Déjame pensar. Tiene que haber algo aquí que podamos usar. ¿Un clip? No estoy segura. ¡Ey! Espera un minuto. Tengo una idea. Hagámoslo. Todo lo que necesito es este pedacito. Luego un poco de pegamento caliente. Bien. Entra ahí. Ahora regresemos al clip de papel. Solo necesito este pequeño pedazo. Necesito un pequeño pedazo de este foamy negro. Ahora le pondré el alambre. Introducelo en este tubo transparente. Pasa el otro extremo por un poco de pegamento. Sosténlo con pinzas mientras pintas el resto. Le haremos unas cuantas líneas. Exactamente como una jeringa real. Bastante impresionante, ¿verdad? Muy bien, doctora. Guau, estás lista. Esa cosa es genial. ¿Estás enferma? Así que... Oh, está bien, finge que me vacunas. Oh, no. Esto será en serio. ¡Regresa! ¿Te sientes mal? La doctora Barbie se encargará de ti. Solo llámala. Y ella estará allí en un parpadeo. ¿Quién no querría viajar en esto? Y ser tratado por la doctora más fabulosa del mundo. Hasta tiene sus crocs. Y pensar que hicimos todo esto desde cero. No hace falta un hospital. Todo lo que necesitamos está justo aquí. Y no olvidamos ni un solo detalle. Cuando estás aquí, estás en buenas manos. Solo espera, pequeña. Te sentirás mejor en poco tiempo. Confía en mí. Soy doctora. Bien, señorita Kate. Veamos cómo está. Los rayos X son confiables y nos dan información. Rápido. Come todo dulce mientras no mira. Disculpa, ¿comiste algo? Bien. Fue mi error. Ahora otro bocado. Muy interesante. Ok, escuché masticar esta vez. ¿Cómo podría comer algo con esta mascarilla? Se la tragó. ¡Hora de las papas fritas! Sabía que estabas comiendo. Colaste un montón de aperitivos. No, no, no. Eso, no fui yo. ¡Au! Kate, conoces las reglas. No se acepta comida. Mira, lo puse en tu expediente médico. No más comida chatarra para ti. Ahora deja de llorar. Es por tu bien. ¡Pero amo los bocadillos! Hmm, esto es interesante. ¡Alto ahí! Lee el anuncio. Sin comidas ni bebidas. ¡Ah, bien! Debe haber algo que pueda hacer. ¡Oh, sí que eres un tierno angelito! ¡Cuchicú! Entre, señora. ¡Oh, eso me dio una idea! Iré con mi bebé. ¡Mi bebé de bocadillos! ¡No! ¡Aleje sus manos! Tienen gérmenes. Oye, eso no está permitido. Bien, aquí tiene. Disfrute. En serio, molestar a una madre primeriza es tonto. Me gritaron, pero conseguí esto. Y la comida hace que la gente se sienta mejor. Ese es el punto de un hospital, cielos. ¡Shh! No llores, bebé. Ese malvado ya no te molestará. ¿Está bien? Ven con mamá. ¿Quién es el mejor bebé? ¡Tú lo eres! ¡Tú! Hola. Mi amiga me espera en el lobby de allí. ¡Ay! ¡Me alegra que vinieras! Y que trajeras bocadillos. Espera. No dejes que nadie te vea. Te traje un montón. Sé cuán golosa eres. ¡Eres la mejor! ¡Muchas gracias! Diablos, ¿cómo evito que el doctor me vea? Debe haber algo que pueda hacer. Si intento pasar, verá los caramelos. Entonces me gritará. Otra vez. Bueno, podría esconderme bajo su escritorio. Ah, no. Es muy listo para eso. ¿Y si finja un embarazo? Oh, es cierto. Su escáner de comida. Una panza dulce no servirá. Kate, ya te lo he dicho. No se permite comida. Y me gritará más. Odio cuando me grita. Ah, hasta grita en mi imaginación. Bien, ¿sabes qué? Tomaré medidas serias. Usaré mis pantalones. No los revisará buscando dulces. Bien, actúa natural, Kate. No dejes que sospeche. ¡No! Se cayeron por las piernas de mis pantalones. Un segundo, ya tengo una solución. Los agujeros de mis crocs. Espera, Kate. Veré que no tengas comida. Muy bien, vuelve a tu habitación. Esa paciente es rara. Bien, devuelta en mi habitación. ¡Funcionó! Colé todos mis dulces. Veamos. Primero te comeré a ti. Mi estadía aquí acaba de mejorar. Y tengo más para después. Dulces, dulces, dulces. Son lo mejor. Los dulces con Pringles son geniales. ¡Oh, no! Alguien viene. Debo esconder esto o tendré problemas. No sirve. Buscaré otro escondite. Sí, eso funcionará. Hmm. Eh, estará bien. Está bien, pondré este suéter. Y ahora, rellenarlo. Y adentro, bocadillos. Ahí estarán seguros. Esta capucha ocultará papas y dulces. Ahora, a pretender que sigue durmiendo. ¡Oye! Silencio allá abajo. ¡De vuelta a la cama! Bien, Kate. Parece que... Espera, ¿y ese sonido? Ah, no fue nada. Mi brazo se siente mejor, doctor. Bien, veamos tu temperatura. Se ve muy bien. Sigue a mi otro paciente. ¡No, espere! Está durmiendo y no quiere ser molestado. No lo despierte. Le costó mucho dormir. Ah, está bien. Gracias por avisarme. Vendré más tarde. ¡Uh! Estuvo cerca. Pero funcionó. A comer mis bocadillos. Tomaré uno de estos. ¡Oye! ¿Qué hay de mí? ¡Oh, Dios mío! Casi lo olvido. ¡Aquí tienes! Tengo mucho para compartir. Los hospitales no son tan malos. ¡Wow! Tengo un mensaje. ¡Oh, es Jake! Y tiene dulces para mí. Caramelos. No puedo esperar. Será tan bueno. Esta fractura se ve seria. Oh, basta, por favor. Sin bocadillos más allá de este punto. Toda la comida debe ser saludable. Bien, qué bueno que tengo un respaldo. Usaré este frutero para que funcione. Hice lo que me dijo y reemplacé los bocadillos. Con fruta. Bien, revisaré tu canasta. Mi visor de caramelos verá qué hay. ¿Visor de caramelos? No sabía que eso existía. Ya veo. Haré unos chequeos más. Esto es tonto. No me atrapará. Bueno, ya puedes pasar. No encontré nada. ¿Funcionará este visor? No debí hacer eso. Hola, Jen. Traje tus bocadillos. Pero, ¿más fruta? Ya tengo un montón. Jen, te encantará esta fruta. Jake, estoy harta de comerlas. Sí, pero la mía es especial. Mira. Así es. Tiene caramelos. Espera a ver lo demás. Como estas piñas. Sé que amas los ositos de gomita. Sí, son mis favoritos. No sé por dónde empezar. La manzana con malvaviscos, por favor. Las mejores frutas del mundo. Yo te cubro. Para eso son los amigos. Gracias, Jake. Me alegraste el día. Llámame cuando acabe, ¿sí? Un momento. Debo revisar tu bolsa. Justo lo que sospechaba. Sin comida ni bebida, ¿entiendes? Guárdalo hasta que termine. Nos vemos. Niños. Tontas reglas. Tendré que guardar esto. Sigue mirándome. Ni siquiera parece consciente. Seré muy, muy silenciosa. No despierte, señorita. Muy bien, despejado. Un doctor. Distráelo, ¿sí? Perfecto, gracias. Debo hacer un plan B y rápido. Hay doctores por doquier. Al menos ella me ayudó. Wow, tiene un bebé a bordo. Miren eso. Parece mi mochila con dulces. Estoy por entrar en la dulce espera. Solo requiero de unos arreglos. Ven aquí, vieja mochila. Ya estoy lista. Pongamos esta barriga a prueba. Debe parecer real, ¿no? El tercer trimestre no es broma. Oh, otra paciente. No eres muy listo, ¿sí? Es Nina. ¿Nina? ¿Me ocultas algo? Tu barriga es enorme. Y también muy deliciosa. ¿Tenías dulces en la boca? Sí, y eso no es todo. Lindo bebé, ¿no? Pasé con ellos por ti. Todo está aquí. No sé qué haría sin esto. ¡A comer! Hablando de antes y después. Muy bien. Puedes pasar, Brian. ¿Chocolate aquí? ¿En serio? Sin comer ni beber, amigo. Tus dientes me lo agradecerán. Como si ir al dentista no fuera malo. Sí, llegué al dentista. Sí, llegué al dentista. Oye, ¿tienes comida? Lamentablemente no. Tienes suerte, amigo. ¿Qué? Es la idea más genial jamás. Muchas gracias. Ya entiendo por qué estás aquí. Créeme, te hago un favor. Sin dulces por una semana, Brian. Kevin, tu turno. Solo somos tú y yo, chocolate. Mejor no. ¡Hurra! Es hora de ir a la escuela. Voy a dar un paseo en mochila. Aquí vamos. Estoy lista. ¡Papá! ¡Papá! Estoy lista para ir a la escuela. Bien. Aquí estoy. Vamos a levantarte. ¿Estás lista? Agárrate fuerte. ¡Uy! Esto es tan divertido. Me encantan los paseos en mochila. Es un buen día, ¿no? Espera. ¿Cómo terminamos aquí? Debo haber hecho un giro equivocado. Me gusta tu cabello. Cariño, mira lo que tengo para ti. Marcadores nuevos solo para ti. ¡Hurra! Gracias, mami. Me encantan los marcadores. ¡Oh! Dos verdes. Voy a empezar con este primero. Soy muy buena dibujando. Debería ganar un trofeo. Voy a usar todos los colores ahora. ¡Oh! Es como un arco iris. Me gustan los arco iris. Y ahora azul. Y puedo deletrear mi nombre con el rojo. ¡Uf! ¿Por qué hay tantas tapas? No las quiero. ¡Balala! Quitaré todas las tapas. Oye, ¿por qué este marcador no funciona? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! Mira los marcadores. Están rotos. Arréglalos. ¿Qué? Pero son nuevos. Los acabo de comprar. Déjame ver. ¿Qué está pasando con estos marcadores? Está bien. Ven conmigo. Veré lo que puedo hacer. ¿Lo ves? Todos los marcadores están rotos. ¡Oh! Ya veo. Los dejaste todos destapados. Sin las tapas, los marcadores se secan. ¿Ves, Abba? Debes mantenerlos tapados cuando no los estés usando. ¡Oh! Ok. Mantén las tapas puestas. Vamos a ver. ¿Dónde están las otras tapas? Abba, ¿dónde las pusiste? Aquí hay una y aquí hay otra también. Están por todos lados. ¿Cómo hace una niña pequeña para hacer tanto desorden? ¡Qué bueno que es tan linda! Desearía que hubiera una manera de ayudarla a mantener todo ordenado. ¡Oh, sí! La cinta. Tengo una idea. Aquí voy. Comenzaré con una buena tira de cinta y eso debería ser suficiente. Y luego necesitaré los marcadores, por supuesto. Los alinearé en la cinta. Así. Y luego puedo doblar el resto de la cinta. Esto va a funcionar muy bien, lo sé. Ok, cariño. Mira esto. Ahora no volverás a perder las tapas. ¡Hurra! ¡Mira! Los marcadores están funcionando de nuevo. Hice una flor morada y un corazón verde. ¡Oh! Eres una pequeña artista. ¡Brum, brum! ¡Brum! ¡Sí! A ver. ¿Tengo suficientes juguetes empacados? Oh, no. No puedo olvidar su sombrero y mi libro también. Y toallitas, por si se ensucia. Ya está lleno. ¡Vamos, entra allí! Sé que puedes entrar. ¡Excelente! ¿Ahora qué? ¿Con qué está jugando? ¡Ja, ja! ¡Oye, mami! ¡Eso es mío! Vale. Déjame sacar ese juguete del contenedor. Y ahora que está vacío, puedo rellenarlo con algunas toallitas. Es un recipiente pequeño, pero las toallitas se pueden doblar. ¡Aquí vamos! Eso debería ser suficiente. Y ahora ocupa mucho menos espacio. Oye, mamá, mira lo que puedo hacer. Tengo cara de fritura. Sí, eso es muy inteligente. Buen trabajo. Sin embargo, espera un segundo. Déjame tomar mis toallitas. Esta es una de las cosas más inteligentes que he hecho en mucho tiempo. Aquí vamos. Mami solo quiere limpiarte un poco la cara. Listo, bonito y limpio. ¡Ah! ¡Qué linda tarde! ¡Oh, mí! ¡Ah, cariño! ¡Mira, patos! Mamá, ¿qué hiciste? Me hiciste derramar la soba. Oh, mí. Bueno, no te preocupes por eso. Puedo arreglarlo. ¿Ves? Todavía tengo mis toallitas. Aquí vamos. Lo limpié todo. Tu camisa está bonita y limpia de nuevo. ¿Por qué no comes esta manzana en lugar de la soda? ¡Oh, oh! ¡Bri, bri, bri! Cuidado, estoy pasando. ¡Rruam! ¡El camión te chocó! ¡Rruam! ¿Cariño? ¿Qué estás haciendo por allá? ¿Cariño? Oh, cariño. Mami te hizo una pregunta. ¡Oh, mi! Tus manos están llenas de tierra. ¡Qué bueno que tengo estas toallitas de nuevo! Déjame limpiarte las manos. Vas a necesitar un poco de esfuerzo. Aquí vamos. Ahora tienes las manos limpias. ¡Hurra! Gracias, mamá. Eres la mejor. Te amo. Veamos aquí. ¿A dónde van estos? Vaya. ¡Oh, Dios mío! Mira todos esos cuchillos. No puedo tener esto aquí. ¿Y si de Angelito entra? Podría lastimarse con ellos. ¡Oh, no, no, no! No puedo tener eso. Tengo que guardar todo esto bajo llave donde ella no puede encontrarlo. Así está mucho mejor. Ahora estará a salvo. Bien, déjame recoger sus juguetes. Espera un segundo. Esta esquina es muy afilada. Es casi peor que esos cuchillos. Podría golpearla. ¡Oh, no! ¡No, sus preciosas rodillitas! No quiero que esta mesa la haga llorar. ¡Oh, mío! ¡Oh, no, no! De ninguna manera. No tendré semejante máquina peligrosa en mi casa. ¡Ay! Estas almohadas son suaves y protegerán las esquinas. Ya no son afiladas. Estará segura claramente. No te olvides de cerrar la puerta. ¡Ah! Espera. Los enchufes de la casa. ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Se lastimará! ¡No, no, 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 no! ¡No, mi bebé! ¡Alto ahí! Nunca metas nada en un toma corriente. ¡Oh, mírate! Estás toda sucia. Toma, déjame limpiarte. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Mmm! Oye, espera un segundo. La tapa de estas toallitas podría ser la solución. Sí, definitivamente. Solo necesito hacer algunas modificaciones. Aquí vamos. Puedo quitar la tapa y pegarla sobre el toma corriente. Ahora está cubierto. Eso debería mantener sus dedos alejados del enchufe. Está bien. Sé buena mientras mami no está. Espera un segundo. ¡La plancha! Nunca voy a poder salir de la casa. ¡Hurra! Este es mi pop-it favorito. Me encantan las mariposas. ¡Oh, Dios mío! Se está comportando como un angelito. ¡Oh, hola! No te viste en años. ¿Cómo estás? Vamos, vamos a dar un paseo. Sí, lo estás haciendo. ¿Crees que podríamos caminar alrededor del mundo? ¡Oh, mira, Dolly! Una piscina. Amo nadar. ¡Guau! Ah, ¿tienes sed? Deberías tomar un poco. Aquí, ¿cómo se siente? ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¿A dónde fue? ¡Oh, ahí está! No puedo creer cuánto ha crecido desde la última vez que la vi. Dolly, esto ya no es muy divertido. Vaya, mira eso. Hay una pelota justo ahí. ¡Oh, es una buena pelota! ¡Me encanta! Es roja y azul. Oye, vuelve aquí, pelota. Deja de rodar. Quiero jugar contigo. ¡Guau! Pelota, mira qué alta está esa palmera. Llega hasta el cielo. Es la mejor de todas. Palmira, Palmira, apuesto a que puedo sacudirte. Es una broma. Estoy obsesionada con este libro. ¡Oh, espera! ¿Dónde fue? ¿Dónde está? No, no, no. Desapareció. No está por aquí. Aquí está su muñequita, pero ella la llevaba a todas partes. ¿Dónde está? Perdón. Hola. ¿Habes visto a una niña por aquí? Se ve así. Es muy linda. Oh, lo sentimos mucho. No la hemos visto. ¿A dónde podría haber ido? ¡Oh, mi teléfono! ¡Hola! Sí, sí, Dios mío. Muchas gracias. Oh, ¿dónde está? Vaya, mi ángel, mi amor. Mami te ha estado buscando por todas partes. Hola, mami. Oh, muchas gracias por traerla. ¿Cómo la encontraste? Oh, bueno. Ella tiene ese brazalete. Acabo de llamar al número. Oh, Dios mío. Olvidé que hice esa pulsera. Tomé un hilo de pescar y luego algunas cuencas. Corazones para que se viera bonito. Pero también mi número de teléfono. Finalmente su nombre también y luego más corazones. Muchas gracias por devolverme a Annie. Que tengas un buen día. Ahora dile adiós a tu héroe, Annie. Aquí tienes. Te he preparado un bocadillo rico y saludable. No, no quiero eso. Qué asco. Quiero una hamburguesa. Oh, bueno. No puedes comer eso. Tendrás que comer esto. Aquí tienes. Dale una oportunidad. Sé que te gustará. Dije que no. Quiero una hamburguesa. Bueno, eso ya lo veremos. Mira, aquí viene la manzana. Aquí está. Abre de par en par y dale un mordisco. Vamos, cariño. Te encantan las manzanas. Son tus favoritas. Bien, bueno. ¿Qué tal esta deliciosa barra de chocolate? Aquí viene. Guau, me encantan las barras de chocolate. Hurra, la quiero. Cada vez está más cerca. No, dije que nada de manzanas. Oh, bien, intentemos esto. Mira a quién tengo, Annie. Así es. El señor Biarriton vino a visitarte. Aquí tienes. Ahora dale un fuerte abrazo. Perfecto. Está distraída. Voy a darle esto sin que lo note. ¿Ah? No, no quiero eso. Nada de manzanas. Oh, realmente está poniendo a prueba mi paciencia con esto. Tiene que haber algo que pueda hacer. Mmm, ella dijo que quiere una hamburguesa. Lo tengo. De ninguna manera va a ser más astuta que yo esta vez. Es hora de empezar a hacerle una hamburguesa de frutas. La manzana será el pan, el kiwi y la lechuga. Una rodaja de durazno para la carne y fresas y plátanos para los condimentos. Incluso puedo hacer papas fritas con manzana. Cariño, te hice una hamburguesa tal como querías. ¡Wow! Una hamburguesa solo para mí. Y patatas fritas también. Las papas fritas son mi comida favorita. ¡Hurra! Es hora de la hamburguesa. Deliciosa es la mejor hamburguesa de todas. Esa es mi niña. Ay, la comida del hospital es lo peor. Mmm, tal vez mis amigos puedan ayudarme. ¿Hola? Vaya, eso suena a comida horrible. Calma, estoy en ello. Bien, tengo las botanas. ¡Oh no! Una enfermera. Sin comida ni bebida, ¿eh? Ese es mi camino. Muy bien, aquí voy. Menos mal que me ejercito. Ok, estoy en la ventilación. ¡Ahí está! Y su ensalada triste. Terminemos el rescate. Botanas del cielo al ataque. ¿Qué? ¿Botanas? Sí, me salvaste. Estos videos son geniales. Hola, ¿qué tal todo? Ups, oh no, derramé el café. Disculpa, quisiera tu ayuda. Lo siento, si pudieras limpiar esto sería genial. ¿Limpiarlo? ¿Yo? Ah, creo que sí. Limpiaré con mi zapato. Eso funcionará. Bien, sabía que eso bastaría. Ah, ¿en serio? Parece que hay alguien aquí. Es mi amiga. Sí, y mira lo que traje. Oye, quita el trapeador de mi cara. Vamos, yo nunca haría eso. Mira, es un caramelo. ¡Guau, increíble! Eres lista. Mmm, delicioso. Bien, casi grabo estas vitaminas. Oh, me falta algo más. Haré algo de ninja a escondidas. ¿Vitaminas? ¡Bromeo! Es un truco. Derretí gomitas de tiburón. Y las vertí en contenedores abiertos. Procuré no derramar nada. Y una vez llenos, puse papel aluminio en la parte de atrás. No se nota que son caramelos de goma. Haré un rápido cambio, ninja. ¡Excelente! ¡Ninja fuera! Ok, ¿esto está bien? Sí, creo que sí. Hola, tengo algo para ti. ¿Qué? ¿Más vitaminas? Vamos, nada de esa actitud. Muy bien, aquí tienes. ¿Sabrá mal? No importa, debes tomarlo para sentirte mejor. Bien. ¡Oh! ¡Está delicioso! Tomaré más de esas, por favor. Ok, debes querer mejorarte. ¡Así es! ¿Ves el cartel? Sin comida ni bebida. ¡Oh, no! Esa enfermera confisca las botanas. Mira qué mala es. Tomando los dulces de esa pobre chica. Espera, eso me da una idea. Muy bien, Twix. Hora de colarte. Pondré los dulces en este collarín. Puedo poner un montón de ellos. Ok, es todo lo que puedo poner. Debo fingir que estoy herida y con dolor. ¿Tienes alguna comida o bebida? Para nada, ni hablar. Si no te importa, pasaré ahora. Sí que funcionó. Soy una genio. ¡A comer M&M's! ¡Delicioso! ¡Hola! Veré a mi amiga por su cumpleaños. No con ese pastel. Sin comida más allá de ese punto. Vamos, pásamela. ¡Pero es un regalo! ¡Ay, no! ¡Mis globos! ¡Oh, este hospital es malo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau, qué sorpresa! Traje algunas cosas. ¡Oh, y traje algo a escondidas! ¡Delicioso! ¡Mira, hay caramelos en mi pulsera! Toma uno. La enfermera confiscó mi pastel. ¡Guau, qué inteligente! Yo quería dulces. Sí, la comida del hospital no es buena. Oye, tengo una idea. Voy a escribir en tu yeso. Ahora tu yeso será bonito. ¡Horra! ¡Me encanta! ¡Alto ahí! Me pareces bastante sospechoso. ¿Intentas colar comida? ¿Ah, yo? No, este es solo mi amigo que tuvo un accidente. ¿Qué fue eso? ¿Sodas por pies y manos? ¿Papas fritas por una cabeza? ¡No! ¡No en mi hospital! Hora de una botana. ¡Entrégalo! ¡Ya conoces las reglas! Estar en el hospital es lo peor. ¡Ah, mi teléfono ayudará! Alguien debería ser capaz de salvarme. ¡Ah, parece que Betty necesita dulces! ¡Debemos hacer algo! ¡Uf, necesito un día libre! ¡Oh, alguien viene! ¡Hola, señora enfermera! ¡Oh, wow! ¡Espero lucir bien! Parece que ha estado trabajando duro. ¡Oh, ya sabes! ¡Salvando vidas! Bien, esa es la señal. Bien, esa es la señal. El botiquín de primeros auxilios. Esa es la solución. Todos estos compartimientos. Como si fuera hecho para contener muchos dulces. ¿Puedo meter casi todo aquí? ¡Perfecto! A Betty le encantará esto. Ahora solo necesito un disfraz. ¡Doctora Nina, lista para salvar a su amiga! ¡Ah, disculpe! Ah, soy una doctora. ¿Ven mi gafete con mi nombre? ¡Oh, perdón! ¡Pase! Como deseo. Hola, Betty. Mira lo que tengo. ¿Primeros auxilios? Pero ya estoy en el hospital. ¡Ah, Dios mío! Mira, acércate. Esto es primeros auxilios de caramelos. ¿Para emergencias de caramelos? ¡Horra! ¡Eres la mejor! ¡Ah, esto es justo lo que necesitaba! Bueno, debo irme. ¡Ay, quédate un poco más! ¡Wow! ¡Estoy aburrida! ¡Ah! ¿Quién se cree que es? ¡Deténgase! ¡Entregue la mercancía! ¡Tenemos una política de no comidas ni bebidas! ¡Ay, hombre! ¡Bien! Todos los días es lo mismo. Si ella no puede verme, no puede detenerme. ¡Oh, oh! Supongo que ella puede verme. ¡Vete! ¡Sal de aquí! ¡Y no me dejes ver esas botanas de nuevo! ¡Oh! Estas flores huelen bien. ¡Flores! ¡Esa es la forma de entrar! ¡Alto! ¡Conoces las reglas! ¡Pero esta vez tengo flores! ¡Mira! ¡Incluso traje una para ti! Bueno, si insistes. ¡Pasa! ¡Ay, huele tan bien! ¡Hola, Petty! ¡Mira lo que te he traído! ¡Ah, flores! ¡Eso es tan dulce! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Los mejores flores de la historia! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡He echado tanto de menos los dulces! ¡Tengo los mejores amigos! ¡Tu escaneo luce bien! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Lista para irte! ¡Oh, no! ¡Esto no funcionará! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Al escáner! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces? ¡El cartel dice que no se come ni se bebe! ¡Salte! ¡Alto ahí, señorita! ¡Sin excepciones! Veré que no esté colando comida. ¡No tengo nada! ¡Lo juro! ¡No tienes, eh! ¿Qué es eso en el suelo? ¡Skittles! ¡Lo sabía! Sí, tenía razón. ¡Ahí está el dulce! ¡Vamos, entrégalo todo! Sabía que escondías algo. ¡Esto es mucho también! ¿Cómo? ¿Cómo escondiste tanto? ¡Sigue saliendo y saliendo! ¡Vamos! ¡Ya casi termino! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Se cayó al suelo! ¡Tú! ¡Devuelve esos caramelos! ¿No viste los carteles? ¡No se permite comida! Sí, los tomaré y me iré. ¡Ay, no puedo creer que me atraparan! ¡Oye! ¡Uno de los Skittles quedó en mis medias! ¡Eso me da una idea! ¡Muy bien, Skittles! ¡Directo a mis medias! ¡Muy bien! ¡El último! ¡Y listo! ¿Salieron bien? ¡Intentemos de nuevo! ¿Otra vez? ¿No te había echado? Deja que revise de nuevo, porque no eres de fiar. Hmm, bien. No veo nada. Puedes pasar ahora. ¡Sí que logré entrar! ¡Y ahora a comer mi botana! ¡Oye, comparte tus Skittles! ¡Au! ¡Mi pobre cuerno! ¡Pero este dulce me animará! ¡Oh, no! ¡Mira ese cartel! ¡No llevar comida! ¡Pondré el dulce en su sitio! ¡Lo pondré bajo mi chaqueta! ¡Oh, no! ¡Mis cordones! ¡La traición! ¡Au! ¡Eso fue doloroso! ¡Oh, no! ¡Mi dulce! ¿A dónde fue? ¡Ahí está! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Ah, disculpe! ¡Me iré! ¡Tengan buen día! ¡Oh, qué mala suerte! ¡Eso pasa por no atarlos bien! Ok, no caeré de nuevo. ¡Tontos cordones! ¡Oye! ¡Un segundo! ¡Soy un genio! ¡No puedo creer lo fácil que fue! ¡Intentaré de nuevo! ¡Espera, espera! ¡Debo revisarte! ¡Porque has traído caramelos antes! Bien, puedes pasar. ¡Sí, funcionó! ¡Es increíble! ¡Funcionó genial! ¡Y fue fácil! ¡Hora de mi dulce botana! ¡Oh! ¡Ese chico se come los cordones! ¡Tal vez sabe algo que yo no sé! ¡Qué asco! Ok, tengo todas mis sodas. ¡Espera! ¿Sin bebidas? ¡Ay, no! ¡Pero no quiero dejarlas! Oye, ¿qué hace esa enfermera? ¡Wow! ¡Es una jeringa enorme! ¡Espera! ¿Una jeringa? ¿Mi soda? ¿Una jeringa vacía? ¡Claro! ¡Esa es la solución! ¡Magia de unicornio! ¡No me falles ahora! ¡Quiero esa jeringa! ¿Un pop-it? No era eso lo que buscaba. Tengo que concentrarme. No, eso tampoco. Ni sé qué hace. Debo girar más fuerte. ¿Qué hace esa chica de ahí? ¡Wow! ¡Se ve intensa! Ok, ahora servirá. ¡Batanga! ¡Sí! ¡La tengo! ¡La jeringa es mía! Ok, segunda etapa. A llenar la jeringa con mi soda. ¡Wow! ¡Saca mucho líquido! ¡Sí! ¡Mira cuánta soda! ¡Oh! ¡El plan será aún mejor! Muy bien. Bata de médico. También esto. ¡Mmm! ¡Mi cuerno estorba! Bueno, ni modo. Tengo mis bebidas. ¡Lista para salir! ¡Hola! Solo hago mi ronda. ¿También te pareció extraña? ¡Uf! ¡Lo logré! ¿Qué? ¿Más medicina? Oye, soy yo. No te asustes. ¡Mira! ¡Te traje un dulce! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Está muy bueno! ¡Y traje un montón! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Qué lista! ¡Sí que dio en el clavo! ¡Hola! ¿Qué tal tu día? Muy bien. Pero recuerda las reglas aquí. Revisaré si colaste algo. Eso pensaba. ¿Y qué hay de aquí abajo? ¿Y qué es esto atrás? ¡Tú! ¡Toma tus caramelos y vete! Ok, perdón. ¡Oh, mírala! ¡Está embarazada! ¿Qué me está mostrando? ¿Qué? ¿Ositos de goma? ¿Cómo los meterá? ¡Oh, mira tu pancita! ¡Ay, perdón! ¿Puedo pasar? ¡Oh, claro! ¿Qué? ¡No la revisó para nada! Ok, colaré dulces. Así que ayúdame. ¡Diablos! Eso no funcionó. ¡Oye! ¿Mi calcetín? ¡Esto servirá! Tomaré mi falda y la pondré al revés. Y usaré calcetines. Sujetados con imperdibles. Tres bastarán. Luego los dulces. A los calcetines. Seguro caben muchos caramelos. Este es mi plan más inteligente. Muy bien, a guardar los caramelos. Los últimos y listo. Ahora acomodo la falda otra vez. ¡Wow! ¡Vuelve ahí, sneakers! Hmm, me reconocerá. Mejor me cambio el pelo. ¡Listo! ¡Naranja! ¡Qué linda! ¡Hola! ¡Oh, tu pancita es tan linda! Voy a abrirte la puerta. ¡Wow! ¡Eso es! Oye, estoy aquí. Mira, pude colar dulces para ti. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Quería azúcar! ¡Mmm, este chocolate es bueno! Muy bien, sigue tu cita. ¡Ay, no! ¡No he terminado de comer! ¡Ay, tómalos ya! Calma, todo estará bien. Pero voy a extrañar mi chocolate. Ok, mejor me voy. ¡Ah, está triste! Me siento mal por ella. Ojalá pudiera ayudarla. ¡Un segundo! ¡Mis aretes! ¡Eso haré! ¡Oye, espera un segundo! ¡Tus pendientes! Tomaré este aro y ositos de goma. Y los paso por ahí. ¡Ya está! ¡Aretes de dulce! Espera, ya voy. Ok, usa estos aretes. ¡Oh, Dios mío! ¡Son gomitas! ¡Fantástico! ¡Adoro ser tu amiga! ¡Hora de tu cita! ¡Estarás bien! ¡Buena suerte! ¡Vamos, deprisa! ¡Ah, te revisaré! Espera, esos aretes... ¡Son tan geniales! ¿Te importa si los veo mejor? ¡Ah, bueno! Creo que se me hace tarde. ¡Oh, es cierto! Bien, pasa. ¡Sí! ¡Logré pasar! ¡A comer mi botana! ¡Amo las comitas casi como el chocolate! ¡En fin! ¡Los caramelos son lo mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí tienen niños su plato favorito! ¡Pasta! ¿Te sientes bien, mamá? ¡Delicioso! ¡Y no olvidemos la salsa! ¡Mmm! ¡Se ve genial, mamá! ¡Mmm! ¡Por qué no! ¡Guau! ¡Oigan, no está mal! ¡Me alegra que les guste! ¡Y no tendré que lavar platos! ¡Eres tan tierno! ¡Hola! ¡Veamos cómo te sientes! ¡Día! ¡No! ¡Vamos! ¡Abre bien esa boca! ¡Atrás! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡De acuerdo! ¿Quieres ver un troco de magia? ¡Guau! ¡Ajá! ¡Caíste! ¡Nunca falla! ¡Me engañó! ¡Así es! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Debo escuchar tu pecho! ¡Eso no me gusta! ¿Puedes parar? ¡Esto es divertido! ¡Mmm! ¡Tu osito está bien! ¡Falló! ¡Tendrá que ser más rápido! ¡Bien! ¡No te muevas! ¡Eso es perfecto! ¿Qué? ¡Suena bien, ¿no? ¡Dame eso! ¡Diez años de escuela de medicina y esta es mi vida! ¡Esperen! ¡Eso me da una idea! ¡Pegaré la mariposa a mi estetoscopio! ¡Ahora ya no da miedo! ¡Oye! ¡Mira la mariposa! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Creo que va a aterrizar sobre ti! ¡Todo en orden! ¡No puedo moverme! ¡La tengo! ¡Oh! ¡Mis oídos! ¡Ups! ¡Espero que esto te ayude! ¡No! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Creo que necesito un médico! ¡Muy bien, pequeña! ¡Hora de ir a clases! ¡Toma tu mochila! ¡Gracias, papá! ¡Necesito zapatos! ¡Qué tonto! ¡No hay problema! ¡Ya te los traigo! ¡Aquí vamos! ¡Me haces cosquillas! ¡Muy bien! ¡No te muevas! ¡Eres gracioso, papi! ¿Me dejarás hacerlo? ¡Lo siento! ¡Listo! ¡Ve a la escuela, ¿de acuerdo? ¡Muy bien! ¡Adiós, papi! ¡Adiós! ¡Eso fue duro! ¡Descansaré los ojos un segundo! ¡Despierta, papá! ¡Tengo hambre! ¡Claro! ¡Espera aquí! ¡Aquí tienes, cielo! ¡Eso es todo, ¿no? ¡Por fin puedo relajarme! ¿Y ahora qué? ¡No es justo, papá! ¿Qué sucede? ¡Está lloviendo! ¡Voy a mojarme! ¡No te preocupes! ¡Usa este paraguas! ¡A gracias a Dios! ¡Por favor, no más problemas! ¡Oh, guau! ¡Vaya tormenta! ¡No volveré a salir! ¡Oh, no! ¡Mi paraguas está roto! ¡No, no! ¡No pasa nada, cariño! ¡Pero! ¡Tan cerca! ¡Solo quiero un minuto para mí! ¡Pensaba jugar al golf! ¡Esperen! ¡Esta cortina! ¡Oh, eso me da una gran idea! Dobla una cortina de ducha para formar un triángulo. Corta la punta del triángulo. Apoya una pieza sobre otra. Usa papel resistente al calor y una alisadora para pegar el material. Asegúrate de que no queden agujeros. ¡Guau, papá! ¡Este poncho es precioso! ¡Se ve genial! ¡Ahora puedo salir! ¡Sí, soy un genio! ¡Increíble! ¡Sigo seca! ¡Oh, salió el sol! ¡Pero yo quiero usar mi poncho! ¡Se rompió! ¡Mami! ¡Ya voy, cariño! ¡Mami llegó, bebé! ¿Qué ocurre? ¡Mi caña de pescar está rota! ¡Mami sabe qué hacer! ¡Dibujaré un pez en el cucharón! ¡Nada, pequeño pez! ¡Un corazón para mi chico especial! ¡Mami, mi bañera tiene peces! ¡Guau! ¡Mira tatuajes! ¡Eres la mejor, mami! ¡Cariño, volví del supermercado! ¡Guau! ¡Estoy volando! ¡No, me caigo! ¡Eso dolió! ¿Qué sucedió? ¿Dulces? ¡Mi cabeza duele! ¡Oh, aspirina! ¡Eso es útil! Bueno, arreglaré este lío. ¡Hay dulces por doquier! ¡Es interminable! ¡Esta ecuación es una de mis favoritas! ¿Puedo pasar? ¡Perdón! ¡No me ven aquí! ¡Listo y limpio! ¡Seguiré avanzando! ¡Bah! ¡Toma esto, dinosaurio! ¡Bah! Cariño, ¿tú hiciste esto? ¡No, mami! ¡Mmm! ¡Un caramelo! ¡Nunca terminaré de limpiar! ¡Espera! Quita las pastillas de un paquete de medicamentos. Luego llénalo con caramelos. Toma papel de aluminio y pégalo al paquete. Sella y presiona los bordes. ¡Hecho! Un dispensador de caramelos casero. ¡Mira, cariño! Paquetes de dulces para ti. ¡Y sin desorden! ¡Gracias, mami! ¡Mmm! ¡Esta es para ti, mami! ¡Mmm! ¡Mi favorito! ¡Mira mis pendientes! ¡Guau, estrellas! ¡Genial! Ojalá tuviera unos pendientes como esos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No es justo! ¡Nunca tengo cosas bonitas! ¡Este dulce me animará! ¡Espera! ¡Este caramelo me dio una idea! ¡Esto sirve! ¡Se ven muy bien! ¡A quién engaño! ¡Me pegué dulces en las orejas! ¡Hola, cariño! ¿Qué tal la escuela? ¡Papá! ¡Quiero aretes bonitos! ¡Descuida! ¡Papá está aquí! ¡Usaré bolígrafos y una perforadora! Toma un tupper y dibújale frutas. Recorta las formas. Haz un agujero al plástico. Ahora llévalo al horno. Cuando se encojan, sácalos de ahí. Pasa un gancho por el plástico. Bonitos pendientes. ¡Tarán! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Ya quiero ponérmelos! No sé cuál me pondré. ¡Cerezas! ¡Perfectas! ¡Gracias, papi! ¡Toma, ten! ¡Te lo mereces! Creo que me queda bien. Hace juego con mis ojos. ¡Hola, guapo! ¡Mmm! ¡Crema de chocolate! ¡Buen día! ¿Dormiste bien? Por favor, dime que eso es chocolate. ¡Es tan sabroso! ¡Nom, nom, nom! ¡Le falta más! ¡Listo! ¡Asco! ¿Quién te enseñó modales? ¡Oh, espera, fui yo! Bueno, será mejor que ordene. ¿Hay algo más ahí? ¿Una banana? ¡Uf! Al menos come fruta. Veamos qué más hay. ¿Refresco? ¿Cómo es posible? Ok, jovencito. Tenemos que hacer algo ya. Lentes fuera. Mamá, me bañé la semana pasada. Sin excusas. Te lavaré. Mami, quiero refresco, no agua. Esto sabe feo. Deja de quejarte. Este dispensador me da una idea. Vamos a secarte. ¡A comer! Alto. Harás otro lío. Prueba esto. Chocolate a presión. ¡Guau! Ahí tienes. Chocolate sin ensuciar. Untaremos esto. ¡Dame, dame, dame! ¡Rico, rico! ¡Más! Justo como me gusta. Come, cariño. Esto es divertido, papi. Mira, ¿viste lo que hizo? ¡Qué tonto! Cariño, dale helado a papá. Te lo comes todo. Ok, pero una cuchara. Gracias. Ya vuelvo, papi. Oye, esto es bueno. Ok, a la película. Quizá... No puedo. Dije que solo uno. Otro bocado no hará daño. Esta película es buena. Una cucharada más. Eso es todo. Mmm, es la noche perfecta. Oh, no. ¿A dónde fue? ¿Qué haré? Fue el perro. Espera, no tenemos un perro. Pensé que Fluffy podría ver la película. Dame mi helado, papá. ¿Te lo comiste todo? Fue. El helado era tan sabroso. Es todo. Me voy de aquí. Hasta la vista. Adiós. Cariño, ¿qué le diré a tu mamá? ¡No! Un reemplazo. Sí, rápido. Mmm, jugo de zanahoria. Soy un genio. Vierte jugo en un vaso. Pon papel de aluminio arriba. Presiona el papel y pon un palito de helado a través de él. Al congelador y luego esperar. Justo a tiempo. Hola, papi. ¡Oh, paletas heladas! Lo hice para ti. ¿Para mí? ¡Guau, delicioso! Me alegra que te guste. ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡Qué día! Veamos a mami. Hola, ¿te fue bien en la escuela? Tus zapatos en el pie equivocado. Hola, mami. Hola, cariño. La escuela fue aburrida, mami. También lo fue el trabajo. ¿Qué hay para cenar? Vaya, bueno, llegaron. Zapatos fuera y a jugar. ¡Yupi! Voy a dibujar. Debo hacer algo. Y sé exactamente qué. Saca las plantillas de los zapatos. Imprime una caricatura en papel circular y córtalo al medio. Pon pega al otro lado del papel. Luego, pega al lado izquierdo a la plantilla izquierda. Haz lo mismo con la derecha. Pon las plantillas en los zapatos correctos y ahora sabrás qué lado es cuál. ¿Por qué no juegas afuera? ¡Sí! Mami, hay un conejito en mi zapato, pero se ve extraño. ¡Mejor! ¡Guau! ¡Es tan fácil! Lo hiciste, cariño. Bien hecho. Hmm, algo no está bien. Espera, puedo hacerlo. Mis zapatos me están mirando. Hmm, sí. Quizá podría... Es complicado. ¡Ya veo! Si pongo este por allí... ¡Fácil! Eso estuvo cerca. Casi parezco tonto. Perfecto. Mucho mejor. ¡Hasta pronto, mami! Amo tener una familia tan encantadora. Tonta, pero encantadora. A ver, ¿cuál elijo? ¿Esta? Bien. Espera. Necesito algo de la otra habitación. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Pisé el bloque. ¡Me dolió mucho! ¡Mira mi pie! Oh, cariño. Eso sí que puede ser doloroso. Están llenos de esquinas y bordes apilados. Aunque esto me da una idea. Necesito una zapatilla y una pistola de pegamento, por supuesto. Eso debería ser suficiente. Ahora solo puedo pegar en el bloque. Lo siguiente será poner más bloques en el zapato. Solo unos pocos más y entonces estará hecho. Bien, este pequeño rosa es el último. Aquí tienes, cariño. Te he hecho un par de zapatos especiales. Zapatos de bloque son los mejores. Sí, me encantan. Muchas gracias, papá. De nada, cariño. Ahora tus pies están protegidos. ¡Oh, eso sí que duele! Papá, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien, cariño. Vale, voy a la cocina a ver si hay bocadillos. Hay bocadillos por aquí. Hay caramelos y palomitas. Me gustan las dos cosas. Voy a empezar con algunos dulces porque son deliciosos. ¡Yay, caramelos! Voy a ponerlos en orden. Puedo hacer un arcoiris con los caramelos. Los arcoiris son tan bonitos. Hola, cariño. ¿Qué haces aquí? Jugando con los caramelos, por lo que veo. Eso es muy inteligente. Hice un arcoiris. ¿No es bonito? Sí, es muy bonito. ¡Oh, palomitas! Me las llevaré. ¡Uh! ¡Ah! Ahí van algunas de las palomitas. Papá, miraste mi arcoiris. Hay palomitas por todas partes. Oh, no. Lo siento, cariño. Fue un accidente. No fue mi intención. Era el mejor arcoiris que había hecho. Escucha, puedo arreglar este problema. Me comeré las palomitas. ¡Mmm! Son unas palomitas muy sabrosas. Realmente deliciosas. ¡Oh, Dios! Por Dios, por favor, deja de llorar. Tiene que haber algo que pueda hacer. Ah, palomitas de microondas y algunos caramelos más. Sí, creo que puedo hacer que esto funcione. Déjame abrir un poco la bolsa. Y ahora verteré esta bolsa en el microondas. Cariño, por favor, no te enfades. Papá está trabajando en una solución. ¡Uh! Ahí está el DIN. Las palomitas del microondas están listas. Verteré esto en el tazón. ¡Excelente! Salió como esperaba. Hola, cariño. Echa un vistazo a esto. ¡Guau! ¡Qué bonito! Las palomitas tienen muchos colores. Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres tomar esto y ver una película? ¡Hurra! Hora del cine con palomitas. ¡Qué divertido! Sí, esto debería ser divertido. Adelante, come palomitas. Mmm, esto es muy bueno, ¿verdad? Resultó bien. Sí, está sabroso. Esta película también es bastante buena, ¿ah? Buenos efectos especiales. Es una forma divertida de pasar la tarde, ¿ah? Ah, parece que alguien está muy cansado. La cubriré con esta manta. Duerme bien, cariño. ¡Qué mono! Oh, wow. Parece que estoy bastante cansado también. Bueno, déjame que apague el TV y me vaya a la cama. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Feliz cumpleaños! Aquí tienes un sombrero de cumpleaños. Sí, gracias. Me encanta mi sombrero. Quédate aquí. Ahora vuelvo. ¿Dónde he puesto el pastel de cumpleaños? Sí, el refrigerador. Lo puse ahí para mantenerlo en secreto. Ahí está. Déjame sacar esto para que se caliente. Allá vamos. Un pastel de cumpleaños para una niña. Este es un pastel de cumpleaños muy bonito. Ah, vale. Tengo que invitar a algunos amigos. ¿Te gustaría venir a una fiesta de cumpleaños? Tendremos pastel de cumpleaños y diversión. Allí estaré. ¿Yo? Estoy muy feliz de que me inviten. Uf, ya están todas las invitaciones. ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? El pastel de cumpleaños. No, 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 no. He destrozado totalmente esta porción. ¿Qué voy a hacer? Tiene que haber alguna manera de arreglar esto. Pero ¿cómo puedo arreglar un pastel de cumpleaños estropeado? No soy pastelero. Espera un segundo. ¿Hay caramelos en ese tazón? Mmm, tal vez pueda arreglar las cosas si tengo cuidado. Empezaré cortando esta sección aplastada con un cuchillo. Allá vamos. Voy a poner esta rebanada en este plato de aquí. Ahora es el momento de los caramelos. Esperemos que esto funcione. Voy a presionar en esta parte cortada. Esto parece estar funcionando. Mejor sigo. Tiene que quedar bien. Uf, esto resultó bastante bien. No hay nada que un caramelo no pueda hacer. Pero necesitamos una vela de cumpleaños, cariño. ¿Sí, papá? Dios mío. ¿Ese es mi pastel de cumpleaños? Vaya, tiene caramelos. Y es rosa. Sí, son todos mis amigos. Todos vinieron a celebrar mi cumpleaños conmigo. Será mejor que pida un deseo y sople esta vela. Es el mejor cumpleaños de mi vida. ¡Vum, vum! Esta nave está volando por los aires. Uf, son muchos comestibles. Muy pesado. Voy a poner esto aquí en el mostrador. Mira este pastel. Me encanta. Me voy a comer todo este pastel. Espera, espera. Tal vez debería cortar una rebanada. Estos tomates sí que están frescos, cariño. ¡Cuchillo! ¿Qué haces con ese cuchillo? ¡No! ¡Baja eso! ¡Te vas a cortar! ¡Para! ¡Te salvaré! ¿Qué fue ese ruido? ¡Dame eso! ¡Conoces las reglas sobre el uso de cuchillos! ¡Quiero un trozo y necesito el cuchillo! Los cuchillos son demasiado peligrosos. Déjame hacerte un cuchillo de papel en su lugar. Solo falta añadir un mango a esta hoja de papel. Aquí tienes, cariño. Este es un cuchillo que puedes usar. Sí, un cuchillo solo para mí. Ahora puedo comer pastel. Voy a cortarme el trozo más grande. ¡Me encanta! Ya lo sé. Y ahora puedo volver a mi trabajo. Ahora, ¿dónde puse esos tomates? ¡Mmm! Este pastel es el mejor de todos. ¡Está buenísimo! ¡Quiero más! ¡Dos trozos más! Voy a meterme esto en la boca. ¡Qué bueno! ¡Uf! ¡Mamá también compró dulces! ¡Me encantan! ¡Los caramelos! ¡Y el chocolate! ¡Uf! Finalmente acabé con esta bolsa de comestibles. Espera un segundo. ¿Todavía se está comiendo el pastel? ¿Te comiste todo el pastel y el chocolate? ¿De dónde sacaste los dulces? Tengo que estar imaginando esto. ¡Uf! Mamá está siendo rara. ¡Oh! No puedo creer que se comió todo eso. ¡Era un pastel entero! ¡No! ¡Pero lo quiero! ¡No! ¡Ya has tenido demasiado! ¡Eres tan mala! ¡La mamá más mala de la historia! ¡Ahora tengo este lío para limpiar también! ¡Y no puedo creer cómo se las arregló para comer todo ese chocolate! ¡Mmm! En realidad, esto me da una buena idea. Colocaré un poco de este chocolate en este tazón. Derretiré el chocolate en el microondas. ¡No demasiado tiempo! ¡Ya está! Parece que está listo. No quiero que se cocine demasiado. ¡Bien derretido! Ahora déjame verter esto en este molde. ¡Mira! Todo ese chocolate derretido huele tan bien. ¡Uf! ¡Allá vamos! Todo el chocolate está en el molde. Y ahora también está cuajado. ¡Ya no está derretido! Lo que significa que ya puedo sacar el chocolate del molde. Solo tengo que terminar de cortar este brócoli. Solo unos pocos cortes más y entonces habrá terminado. ¡Mamá! ¿Qué haces? Tengo hambre. ¡Quiero un bocadillo! ¡Oh! ¡Bien aquí! ¡Puedes comer este aperitivo! ¿Qué es eso? ¡Brócoli! ¡Qué asco! ¡No puede ser! ¡No sorprende! No a muchos niños le gusta el brócoli crudo. Menos mal que tengo esta nueva tabla de cortar porque me vendría bien un pequeño bocadillo. ¡Delicioso! Voy a ver la tele. Quizá mis videos favoritos. ¿Qué? ¿Qué es este programa? No lo he visto antes. Vaya, tatuajes. Los tatuajes son geniales, ¿oh? Spider-Man es mi favorito. Es el mejor. Ojalá pudiera ser Spider-Man. Sería el mejor de todos. ¡Hola! ¿Qué es esto? Oh, más tatuajes. Quiero un tatuaje. Son tan geniales. Yo también quiero ser genial. Uf, todos mis pendientes están listos por hoy. Oye, detente ahí. ¿A dónde vas? Voy a hacerme un tatuaje. Espera. ¿Qué? De ninguna manera. Bien. Lo juro. Este chico y sus ideas. Me pregunto si hay un nuevo episodio de mi programa favorito. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Qué pasa? Dios mío. ¿Qué has hecho? Te has dibujado en todos los brazos. Son tatuajes, mamá. ¿No son geniales? No, 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 no. Tenemos que limpiar esto. Menos mal que el rotulador permanente aún no se había secado. Pero, mamá. Esos eran mis tatuajes. Yo los hice. Todos mis tatuajes se han ido. No es justo. Lo siento, cariño. Pero eres demasiado joven para tatuajes. Pero tal vez pueda ayudarte. Voy a usar la parte superior de esta tapa para marcar círculos. Y ahora puedo usar este bolígrafo para trazar círculos. Podremos lavarlo más tarde cuando sea necesario. Y ahora cambiaré a este bolígrafo rojo para darle un poco de color. Esto está resultando bastante bien. Perfilaré el diseño rojo con más negro para resaltarlo. Y luego vamos a reflejar ese diseño con otra línea negra. Vale, está bien. ¿Sabes qué? Creo que nos vendría bien un poco de azul. Vamos a hacer un nuevo patrón en estos lados. Sin embargo, quiero asegurarme de que las líneas azules sean iguales. Rellenaremos estas líneas un poco más. Y luego tal vez añadiré un poco más aquí. Y ya está. ¿Qué te parece? ¡Wow! Un tatuaje de verdad. ¡Es genial! ¡Sí! Soy el más genial del mundo. Gracias, mamá. De nada, pequeño. Oh, detente. ¿Tienes algo en esos bolsillos? ¡Ajá! Muéstrame lo que tienes. Está bien, está bien. Es mermelada. Dame eso. Miren cuánta azúcar. No, no en este hospital. Bien, está bien. Vaya, qué injusto. A menos que... Tengo una idea. Solo necesito un contenedor menos obvio. Algo que no levante sospechas. Como una bolsita de plástico. ¿Ves cómo puedo doblarla hasta que quede plana? Un cuadrado bonito y perfecto. Entra perfectamente debajo de una venda. Incluso parece que hay sangre debajo. Nadie sabrá que es solo mermelada. ¡Es genial! Quiero decir hoy... Hola de nuevo. ¡Auchy! No detecto nada. Ven aquí. Está bastante mal. Déjame ver. ¡Adelante! ¡Pasa y apresúrate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Funcionó como arte de magia. ¡Mmm, fresa! Estoy de regreso. Y me veo elegante. Disculpa. ¿Qué quieres? Solo estoy de visita. ¡Oh! ¿Qué? Es mi dulce. No se permite comida. Oh, está bien. Esto está difícil. ¿Qué es eso en la pared? Flores, por supuesto. ¡Tadá! ¿No son encantadoras? Oye, te tenté justo ahí. ¡Mmm, qué dulces y hermosas! Lo siento, no son para ti. ¡Adiós! ¡Vaya que soy bueno! ¿Ah? ¡Mira, mira! ¡Wow! Pensé que podrías necesitar un bocadillo. ¡Wow! Gracias. ¡Mmm! Y uno para mí. Esto es lo que hice. Todo se trata de doblar con cuidado. ¿Ves este patrón? Ahora pásale el palillo. Para la flor, usa una cinta ácida roja. Y enróllala así. Y cuando llegues al final, gírala mientras la enrollas. Mira, parece una rosa. Una rosa cubierta de azúcar claro. ¡Genial! Ahora es el momento de unir todo. No debería ser difícil. Y es así como se hace, amigos. Un hermoso ramo de dulces. Sabroso, ¿verdad? Lo sé. ¡Hola! Mmm, su mascarilla. Oh, lo siento. ¿Qué tienes ahí? Será mejor que no sea comida. Oh, oh, está bien. Solo tómalos. Espera. No puedes entrar sin una mascarilla. Políticas de la empresa. Bueno, bueno. Oh, miren. Hola, mascarilla. Esperen, ya sé. Activaré mi sentido arácnido. Esto va a ser complicado. Oye, esos son mis dulces. Dos pueden jugar ese juego. Aquí vamos. Mira esto. Pega los dulces en la mascarilla. Entran a la perfección. Usa grapas para mantenerlo en su lugar. Bonito, ¿verdad? Y funciona perfectamente. Detente. Tranquilo, Doc. Tengo una mascarilla. Está bien, está bien. ¿Pero tienes dulces? No, nada por aquí. Está bien, solo vete. Adiós. Oye, Maddie. No puede ser. Estoy aquí para animarte. ¿Lo ves? No lo entiendo. La mascarilla tiene dulces. Oh, vaya. Sí, es bastante delicioso. Sí, dame un poco. Es todo tuyo. Mmm. Genial. Delicioso. Oh, casi lo olvido. Hola, enfermera. ¡Alto! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Tienes comida? ¿Ves algún bocadillo? No, pero esto sí lo hará. Mentiste. Ahora entrégamelo. Oh, rayos. Toma. Ve por allá. Son muy estrictos por aquí. Qué bueno que tengo comida de respaldo. Simplemente tengo que ser menos opio esta vez. Necesito mi unguento. Genial, ¿verdad? Oye. Relájate, enfermera. ¿No tienes comida? Oh, ¿en serio? ¿Qué? Muéstrame. ¿Hablas de esto? Es solo un unguento. Ah, ¿sí? ¿Y tu lesión? Está infectado. ¿Lo ves? Oh, cielos. Nada. Ayuda como esto. Mira. Oh, qué alivio. ¿Ahora me crees? Adelante, señor. ¿Qué sujeto tan raro? Hola. Mira. ¿Eso es para mí? Muchas gracias. Moría por comer chocolate. Es todo tuyo. Espera. ¿Por qué está en tu cara? No es nada. De acuerdo. Estoy tan feliz. ¡Mmm! ¡Guau! Este lugar es enorme. ¿Qué hay de nuevo, Doc? Espera. Oye, no se permite comida aquí. Pero son todos mis dulces. Las reglas son reglas. Lo entiendes, ¿no? ¿Por qué? ¡Ja! ¡Oh! ¿Quién está llorando? Estoy en camino. Bien. Llegué a tiempo. ¡Ah! ¡Oh! ¿Cuál es el problema? Ladrón de dulces. No digas más. Vamos, libros. Más, más, daño. ¿Qué está pasando? Mis archivos. Bien. Enséñale. Apenas estoy comenzando. Ahora el gran final. Aquí tienes. ¡Gracias! ¡Perdedor! Vete rápido. Supongo que mi trabajo aquí ha terminado. ¿Qué fue eso? ¡Llegué! ¡Viniste! Sí. Y tengo lo que querías. Vaya. Realmente necesitaba esto. ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡El doctor! Va a quitarme mi chicle. ¿Y ahora qué? No puedo entrar sin más. Pero esperen. ¡Ja! ¡Uh! Vaya, miren esos movimientos. Ten cuidado, por favor. ¡Ah! ¡Mi codo! ¡Ah! ¡Cielo santo! Déjame ver. Probablemente está roto. Espera, ¿de acuerdo? Ah, ¿se lo creyó? Eso me da algo de tiempo. ¿Alguna vez has visto una curita hecha de chicle? Porque estás a punto de hacerlo. ¡Perfecto! Traje los suministros. ¿Ya lo vendaste? ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Muy bien! Supongo que me iré. Por favor, adelante. ¡Hola, amiga! ¡Hola! Iré directo al grano. No me lastime el brazo. Es solo chicle, ¿lo ves? ¡Genial! Eres la mejor. ¡Gracias! Este dulce va a estar increíble. ¡No, no, no! No se permite nada de comida. ¡Oh, vamos! Es totalmente inofensivo. ¿Esperas que crea eso? ¡Oh, está bien! Hora de pensar con creatividad. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ya! Bastante impresionante, ¿verdad? Es hora del espectáculo. ¡Oh, no me siento muy bien! ¡Oh, no! ¡Te ves terrible! ¡Auchy! Necesitas un chequeo, ve. ¿Se lo creyó? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¿Esas cosas son contagiosas? ¡Qué asqueroso! ¿Ah? ¿Son granos? No, son dulces para ti. ¿En serio? ¿Puedo tomar uno? ¡Wow! Tienes una cabeza muy inteligente. Quiero decir, ¡oh! ¡Oh, el dolor! ¡Oh! ¡Espera! ¡No se permite comida! ¡No puedo comer con esto! Todo sucedió tan rápido. ¡Apareció de la nada! ¿Estás segura? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ajá! Permíteme ver. Está bien. Solo mira esta cosa. Es enorme, ¿verdad? ¡Oh, vaya! Yo, eh... ¡Aquí tienes! ¡Tú solo descansa! ¡Buenas noches! Creo que hice un gran trabajo. ¡Ambos los malvaviscos! ¡Vaya! Tengo mucha sed. ¡Mmm! ¡Alto ahí! ¿Qué? ¡No puedes llevar eso adentro! ¡Mmm! ¡Oh! Está bien. ¡Vaya! ¡Qué estricto! ¡Espera un minuto! Tengo una idea. Pero tengo que ser rápida. ¡10 centímetros cúbicos de refresco, por favor! Es la recomendación del médico. Realmente es la mejor medicina. ¡Todo listo! ¡Ahí vamos! Solo tengo que ser convincente. ¡Hagámoslo! ¡Necesito entrar ahí ahora! ¡Esto es de vida o muerte! ¡Entra, entra! ¡Sí, señor! ¿Por qué hice eso? ¡Ya llegué! ¡Eso salió bien! ¡Uf! ¡Hora de una pequeña bebida! ¡Hasta el fondo! ¡Mi suero favorito! ¡Mmm! ¡Adoro los hospitales! ¡Colar comida es cosa seria! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Eres tú! Bien, ¿cómo pasaremos todo esto... ...al hospital para nuestro amigo? Tendremos que ser creativos. ¡Con eso bastará! ¡No pase frío, señor! Nos falta algo, ¿no? ¿Alguien llamó a los doctores? No podemos dejar huellas. ¡Colemos bocadillos al hospital! ¡Buenas tardes! Este paciente requiere atención médica urgente. Eran doctores, ¿no? ¿Tienen hambre, chicos? ¡Tengan sus nutrientes! ¿En serio? ¡No puedo tomar eso! ¡Kevin no va a creerlo! ¡Comida de hospital! ¿Quién será? ¡Es Nina! ¿Qué? Voy en camino. ¡Alto ahí! ¿Y si te doy uno? ¡Buen intento! De acuerdo. ¡Ah! Debo llevarle esto a Nina. Y tengo una idea. Ojos que no ve en hospital que no siente. ¡Ah! ¿Crees que soy tonta, jovencito? Bueno, lo intenté. ¡Esperen! Debería camuflarme. ¡Es como un segundo Halloween. Espero que esto esté limpio. ¡Es de mi talla! ¡Un look chic de hospital! ¿Qué desea? ¡Este órgano se calienta! ¡Entrega especial! ¡No quiero órganos, doctora! ¡Hola! ¡Soy yo! ¿Ahora sí me reconoces? ¡Kevin! No fue fácil, pero traje golosinas. Debe ser bueno tener amigos. Mejor que la comida de hospital. ¿Te gusta el chocolate? ¿No? De acuerdo. Más para nosotros. ¡Pero adoro el chocolate! ¡Mmm! ¡Delicioso! Debo localizar al Dr. Sharp. ¡Disculpa! ¿A dónde crees que vas? ¡No puedes entrar con comida! ¡Pero acabo de abrirlo! ¿Te crees tan genial con ese puesto? ¡Un tapabocas! ¡Ya sé! Toma una mascarilla como esta. Y pon pegamento caliente dentro. Después, pégale tela encima. Toma pegamento comestible. Y usa un pincel para aplicarlo en la tela. Haz pequeños puntos. Y pega tus dulces favoritos. Llénalo y habrás terminado. Se ve bien, ¿no? ¡Hola! ¡Espera! ¿No tendrás comida o sí? No veo nada. ¿Y por qué tantos nervios? Bueno. Todo en orden. No puedo creer que funcionó. No puedo creer que funcionó. Y nadie sospecha. Que tengo M&M's con maní. El mejor dulce jamás. Y mastico con la boca abierta. Bueno, esta es una mala noticia. Parece que estoy embarazada. Será mejor que verifique mi situación financiera. Oh, no es buena. Estoy muy en quiebra. Pero no te preocupes, pequeño bebé. Te cuidaré. Te lo prometo. Oh. Hola, bebé. Mira esto. ¿Un bebé no es lindo? Mira su carita. Oh, aquí hay otro. Tan adorable. Realmente quiero uno, ¿tú no? Bueno, si insistes tanto en tener un bebé. Toma, solo come uno de estos. Te ayudará. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Se supone que debo comer uno? Oh, está bien. Bien, supongo. Sabe bastante bien. Oh, qué demonios. Oh, vaya. Estoy embarazada. Uy, estoy muy emocionada. Wow, esto es genial. Vamos a tener un bebé. ¿Cómo estás ahí, bebé? Hola, mami. Hola, mira lo que te traje. Todo a una sandía. Pero no es para comer. Claro que no. Es para practicar. Toma, ¿por qué no intentas envolver esta sandía? Como a un bebé. Solo lo doblaré así. Y aquí vamos. El bebé en sandía ahora está envuelto. Oh, vaya. Genial. Pero eso no es todo. Oh, te estás comiendo la sandía, bebé. Sí, bueno. Es que tengo mucha hambre ahora. Bueno, supongo que ahí va el resto de mis lecciones de bebé. Bien, según el video, tengo que doblar la manta así. Empezaré de nuevo. Hola, te voy a enseñar a envolver a tu bebé. ¿Quieres una manta doblada en forma de triángulo? Y luego, por supuesto, vas a necesitar a tu bebé. Esta muñeca servirá por ahora. Coloca a tu bebé en el medio, luego dobla la parte inferior. A continuación, toma uno de los puntos laterales y dóblalo hacia el medio. Adfizio al bebé. Luego debes asegurarte de hacer un lado y luego el otro. Y entonces tu bebé estará bien envuelto. Justo así. ¡Tarán! Aquí está tu bebé. ¿No se ve cómodo? Esto está bien. Lo mantendrá a salvo para mecerlo o transportarlo. Ok. Quizás si la doblo hacia arriba y luego hacia adentro. La doblaré poco más aquí también, creo. ¿Y ahora acuno al bebé? Oh, necesito hacer una llamada. Oh, parece que estoy recibiendo una llamada. Espera un segundo. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Oh, sí. Por supuesto, llego en un momento. Excelente. Ahora solo tengo que esperar. Ahí está. Hola, muy bien. Déjame ayudarte con una enseñanza práctica. Aquí está tu bebé. Oh, me está dando bastante hambre. El bebé también debe tenerla. Oh, ¿qué es eso? Una cáscara de plátano. ¡Qué suerte! Oh, eso no es bueno. Caray, tiene que haber algo más. Vamos, bebé. Revisemos el refrigerador y veamos si podemos encontrar algo. Bueno, en realidad no veo nada aquí adentro. No, no hay absolutamente nada aquí. Está completamente vacío. Tendré que buscar otra cosa. Oh, sí. Estoy tan emocionada con esto. Disculpa. Hola, ¿hay alguna posibilidad de que quieras compartir tu comida? ¿Ah? ¿Qué? Está bien, seguro. Aquí tienes. Puedes comer esto. Oh, vaya. Muchas gracias. Mira, bebé. Una lata entera solo para nosotros. Es muy rico, ¿verdad? Toma. También puedes beber mi refresco. Oh, no. Gracias. Es hora de algunas selfies de panza. Estar embarazada realmente le ha dado a mi piel un brillo fantástico. Oh, vaya. De repente me muero de hambre. Oh, bebé. Supongo que tú también debes tener hambre. Hagamos algo al respecto. Voy a tener que hacer una llamada. Sí, el bebé y yo vamos a necesitar algo para comer lo antes posible. Aquí está su pedido, señorita. Y su bolso también. Excelente. Te puedo decir. Esto huele delicioso. Veamos. Oh, tengo sushi, pero sin pescado crudo para mantener a salvo al bebé. Y, por supuesto, también compré algunos cupcakes. ¿Por qué? ¿Por qué no iba a hacerlo? Y también un pastel entero de fresas y pizza también. Algunas manzanas. Excelente. Por fin estoy lista para comer. ¿El sushi? ¿Los postres? ¿La pizza? No quiero nada de eso. ¿Qué es eso? Vaya, es una galleta en la almohada. Ven aquí. Huele tan bien. Esto es exactamente lo que quiero comer. Espera. ¿Esas personas se están comiendo de latas? Oh, guau. Puedo olerlo desde aquí. Huele tan bien. Oye, ven aquí ahora mismo. Necesito que hagas algo. Lo siento. Esto me pertenece ahora. Aquí viene, señorita. Le traje el pescado enlatado. Excelente. Huele tan bien. No puedo esperar para probar esto. Exactamente lo que quería. Me gustan. Oh, no. No puedes acostarte así. Tienes que hacer ejercicio. Dame esas papitas y toma esta mancuerna. No, no está bien. Tienes que levantarla. Trabaja esos músculos. Vamos, tienes que levantar esa mancuerna. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Trabajarás tus músculos. Es un trabajo duro. Oh, estoy comenzando a sudar. Frota mi frente. Bien, ya froté suficiente, ¿sí? Volvamos a levantar la mancuerna. Tengo que mantener este lugar limpio. Barreré con mi escoba. Oh, y ahora puedo usar la escoba para estirar mis músculos. Mmm, está bastante polvoriento y sucio aquí arriba. Limpiaré los estantes. Es mucho trabajo, pero así se ve mucho mejor. Uf, será mejor que me estire un poco más para mantenerme ágil. Tengo que trapear el piso. Fiu, limpiar todo realmente me hace sudar. ¿Sabes qué? También necesito levantar algo de peso. Aquí voy. Uf, esto es bastante pesado. Siento el ardor en mis músculos. Oh. Ay, bebé, eres tan lindo. Veamos cómo te vestirás. Pongamos esta playera sobre tu cabeza. Oh, bebé, esta playera es demasiado grande para ti. Sí, esto no te queda en absoluto. La playera no sirve. Bebé, ¿qué vamos a hacer? Solo tengo ropa de segunda mano para ti. Espera un segundo. Voy a probar algo que creo que pueda ayudar. Es hora de hacer algunos cortes en esta playera. Solo unos cuantos más por aquí y listo. Una playera del tamaño correcto. Pero ahora voy a tener que unirlo. Esta engrapadora debería funcionar bien. ¿Quién necesita una máquina de coser cuando tienes una engrapadora? Solo tengo que poner grapas a lo largo de ambos lados de la playera. Probemos esto, bebé. Ahora te queda perfecto. Te ves tan lindo con tu nueva playera. ¡Eres adorable! Ninguna de estas prendas está a la altura de mis estándares. Quiero decir, mira todo esto. No, no, definitivamente no. Es suficiente. Voy a tener que hacer una llamada. Sí, ninguna de estas prendas es buena. Bien, está aquí. Necesito que me hagas ropa de bebé personalizada. Bueno, el bebé aún no ha nacido, pero déjame tomar algunas medidas. Ok, muy bien, ya veo. Esto debería bastar. Creo que tengo lo que necesito. Déjame conseguirte una prenda. Aquí tienes. ¿Qué piensas de esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan lindo! ¡Me encanta! ¡Es absolutamente perfecto! Bebé, mira lo que mami tiene para ti. Muy bien, creo que es hora de que haga algo de música callejera. Realmente me vendría bien algo de dinero extra. Estoy en problemas. Espero que la gente aprecie mi talento. ¿Viene alguien? ¡Oh, muchas gracias! Oye, echaba de menos tus melodías. Aquí tienes. ¡Guau! Mira todo ese dinero. Podría ser rica. No puedo creer cuánto ganamos, bebé. Debes traer suerte. Oye, bebé. ¿No te encanta esta canción? Es mi favorita. Espero que te guste la misma música que a mí. Y ya no es mi favorita. Toma, bebé. Es tu turno. A ver qué piensas tú sobre esto. ¿Qué opinas de esa melodía? Bastante buena, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Espera, ya sé. Escuchemos algo de música. Muy bien, bebé. Estamos aquí para rockear. ¿No es genial, bebé? Es tu primer concierto. Esto es genial, bebé. Sabes cantar ahora a tu mamá. ¡Uh! ¿Sabes qué podría animarme? Un poco de horneado. ¿Qué hago con estas cosas? ¿Algo con este pimiento? No. Oh, o tal vez debería revisar este libro de recetas. Mmm, quizás algo en esta página. O por aquí. Oh, esto parece prometedor. Hagamos un intento. ¿Listo, bebé? Comencemos con un poco de harina. Voy a verter algo en este tazón. Vaya, ahora tengo un poco en mi cara. ¡Achú! Bien, necesitamos un poco de sal. Oh, no. Se está derramando en el tazón. Eso es mucho. Mmm, ¿es demasiado sal? Oh, seguro que está bien. Ahora también necesito un poco de leche. Debe oler de esto. ¡Uf! Este no es fresco. Bueno, estoy segura de que está bien usarla. Solo tengo que verter un poco en el tazón con la harina y la sal. ¿Esa es la cantidad correcta? No estoy segura, pero está bien. Voy a mezclar todo. ¡Wow! Esto es muy espeso, pero no parece estar bien. Déjame probar la masa. Bebé, eso no sabe bien. Bebé, es hora de que te enseñe a comer cosas buenas. Tenemos un plátano, una zanahoria y una manzana en cada una de estas licuadoras. Y ahora encendemos las licuadoras. ¡Oh, no! ¡Está escupiendo toda la comida! Necesito ayuda. ¿Hola? Sí, intenté hacer comida para bebés, pero no funciona. ¡Excelente! Aquí viene la comida casi casera para ti. ¡Oh, mira! ¡Delicioso! ¿Cómo gastarías dinero en un bebé? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este.